De aquellas épocas cuando uno iba a las conferencias. Sí, 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 sí. Pero bueno. No sé, justo, ¿y 58 son? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, ya creo que estamos saliendo ya en vivo por YouTube. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto y claro. Bueno, me alegro. Muy bien. Y justo cuando son exactamente las 18 y 00, según mi reloj, acá en Argentina, ¿damos acceso a esta sala a las personas? Sí, lo escuchamos. Damos bienvenida y acceso a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Ahí estamos, perfecto, que estamos en vivo saliendo por los dos espacios. Y como es costumbre encontrarnos en este espacio de aprendizaje, damos la bienvenida a las personas que se han conectado y se han inscrito a través de este espacio de ciclo de conferencias en línea en el marco de celebrar y honrar el Día de la Ingeniería y el Geólogo Argentino. Para las personas que se están conectando y que nos acompañan por primera vez, les invitamos a mantener sus audios silenciados, pero a mantenerse activos por el chat de Zoom y por el canal de YouTube para dejarnos sus preguntas, dudas, comentarios e inquietudes. Recordarles también que este espacio va a quedar grabado en el canal del Consejo y que por ahí las personas que por alguna causa o motivo no se hayan podido conectar en sincrónico con nosotros, ahí van a poder ver el espacio de retransmisión de este ciclo de conferencias virtuales. Así que sin mucho más preámbulo y honrando el tiempo que acá nos convoca, yo le voy a dar la palabra al Ingeniero Royman, vicepresidente del Consejo, para que haga los honores e inaugure este espacio de ciclo de conferencias en línea 2023. Bueno, gracias, Majo. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes por acá, por YouTube, por presencia online acá en Zoom. Bueno, como vicepresidente del Consejo, en mi nombre, y en el de las autoridades y consejeros del Consejo, quería darle una especial y calendulosa bienvenida a todos que nos acompañan y que justamente, como decía Majo, nos honran por su presencia en esta semana y nos acompañan en la alegría de estar presente y festejando esos días de la ingeniería, días de la geología que en esta semana coinciden y que, bueno, de qué mejor manera que recordar esos eventos iniciales que dieron lugar a las agrupaciones o al primer egresado de carrera o a la primera creación de una carrera que estar poniendo al alcance de nuestros matriculados y del público en general las últimas actualizaciones en cada una de las especialidades, las últimas novedades, la visión distinta, a lo mejor, de la que estamos acostumbrados a través de especialistas que hemos venido escuchando y que escucharemos todavía el ciclo sigue hasta mañana, donde tenemos la participación de las especialidades de ingeniería civil, geología, ingeniería especializada y esto es lo que nos abuna a todos en la sed de conocimiento y de querer avanzar y siempre estar un poquito más al día en nuestra actividad. No me quiero robar ni un minuto más de esto que es el tiempo para nuestros disertantes y no para mí, así que los dejo en la voz de nuestra consejera y secretaria de prensa y geóloga Graciela Defán, quien va a crear un poquito más acerca de lo que es la charla del día de hoy y el tema de quienes son nuestros disertantes. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Woody. Buenas tardes a todos, muy contentos de tenerlos obviamente nuevamente en este espacio que el Consejo organiza año tras año para festejar el Día de la Ingeniería y del Geólogo Argentino. Y bueno, les voy a contar un poquito el porqué del festejo del Día del Geólogo del 9 de junio. En realidad hay dos versiones, como casi siempre en la geología hay más de una versión, en este caso tenemos dos. Y les cuento que el Día del Geólogo tiene su origen, según la primera versión, en la Comisión Directiva de la Asociación Geológica Argentina, la cual recuerda que el 31 de julio del 47 se formó el Centro Argentino de Geólogos, una entidad gremial que congregó a todos los profesionales en geología y en las distintas especialidades. Esta institución fue aquella que representó y defendió las aspiraciones vinculadas al ejercicio profesional y también profundizó el mejoramiento y el prestigio de las actividades y veló por la ética profesional. Así, en función de sus actividades, citó a una asamblea extraordinaria el 9 de junio de 1948 en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. En dicha asamblea se determinó declarar e instituir que cada año en dicha fecha se celebraría el Día del Geólogo. Pero como les digo, hay otra versión que dice que por el año 1945 habían comenzado a egresar geólogos de distintas universidades de la Argentina como la de Buenos Aires, La Plata y Córdoba y estos profesionales no encontraban una asociación que velara por sus intereses profesionales. Así que los colegas Agustín Monteverde, Raúl Muller y Juan Candiani comenzaron a reunirse con el fin de congregar a todos los colegas con el fin de suplir esta necesidad. Y se dice que la primera reunión de estos colegas fue convocada el 9 de junio de 1947 y por eso la celebración en dicha fecha. Nosotros este año hemos adelantado dos días la presentación. Estamos a 7 de junio por una cuestión de organización. Y bueno, queríamos presentarles en esta ocasión en primer lugar a un colega muy querido y renombrado que es Mario Orlando Ascurra. Gracias. No sabés bien. Claro. Él es geólogo consultor principal. Es egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el 2001. Cuenta con 18 años de experiencia en la industria petrolera. Fue consejero superior de la Universidad de Río Cuarto durante los periodos 95 y 98. Presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales durante el 96. Representante alumno ante la Comisión Curricular de la Carrera de Licenciatura en Ecológica y ayudante alumno en las asignaturas de Geoquímica General, Mineralogía, Petrología Ignea y Petrología Metamórfica. Tiene un posgrado dictado en conjunto por la CONEA, la UBA y la UNCUYO de Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear con tesina en un desarrollo de prototipo de sonda neutrónica de perfilaje petrolero, siendo luego becario doctoral de la CONEA y el CONICET durante el 2003-2004 en el Centro Atómico de Bariloche. En la industria de hidrocarburos se especializó en modelado geológico 3D, contratado por YPF Sociedad Anónima durante los años 2004-2008 y participó además en proyectos de caracterización de reservorios de hidrocarburos y geonavegación de pozos horizontales, siendo nombrado referente de estas disciplinas para la carrera técnica superior de YPF Sociedad Anónima. Fue geólogo de desarrollo para yacimientos de la Cuenca Neuquín y Cuenca Cuyana durante los 13 años que trabajó en YPF, tanto en Neuquén, en Malargue y en el norte de Mendoza, realizando experiencias on-site y remotas para el posicionamiento geológico de pozos horizontales en reservorios de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el 2020 optó por el retiro voluntario ofrecido por YPF Sociedad Anónima luego de que alcanzara el seniority de geólogo de desarrollo principal dentro de la carrera técnica interna de YPF y cuenta con experiencia en docencia terciaria y universitaria dictando cursos de capacitaciones y charlas técnicas. Actualmente se desempeña como geólogo consultor principal asociado a las consultoras GAAR, Datatech y PIT Consultora con contratos de asesoría técnica para diferentes empresas mineras y operadoras de hoy ANCAS en Argentina y en el exterior. Así que bueno, sin mucho prólogo más, le damos la bienvenida a Mario. Muchas gracias. Todo eso hice. Aprovecho a saludar ahí, está Pablo Rossi, el licenciado Pablo Rossi, es compañero del posgrado de Bariloche. Así que Pablito, un gusto que te hayas conectado. Igualmente. Ya es doctor, no es más licenciado. Gracias, doctor. Un gustazo. Un gusto de recuperación de la lesión, así que bueno. Bueno, 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 bueno. Ahí charlamos. Bueno, gente, bueno, este ciclo, esta charla, digamos, me la pidieron armar, va a ser la segunda vez que la doy, sobre recursos energéticos estratégicos, me convocó el Colegio de Geolos de Córdoba, que ya hemos dado un par de cursos, hemos hecho algunas actividades, igual que acá en Mendoza. Así que bueno, me pidieron si podía armar una charla de este tema, digamos, el tema de la huella del carbón, etcétera, los recursos energéticos, todo lo que viene ahora en la transición energética. Así que bueno, se me ocurrió armar esta presentación. Traté de mejorarla un poquito. Era más larga, pero saqué mucha parte que era de datos, así que para tratar de cumplir con los 45 minutos, una hora, para no robarle tiempo a Alejandro. Bueno, este, perdón. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, opciones. La charla, digamos, yo le puse recursos energéticos estratégicos, vamos a ver por qué, digamos, a ver, digamos, todo entiende lo que es algo estratégico para un país, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente centrándonos en lo que es hidrocarburos, uranio, litio y metalíferos, que son minerales, recursos minerales estratégicos de Argentina. O sea, Argentina tiene una posición privilegiada, digamos, en el mundo, en el sentido de contar con estos recursos para, digamos, los cuales son, digamos, del modelo energético anterior y también aportan para la transición energética para disminuir las emisiones de dióxido de carbón, etc. Bueno, esta presentación ya la voy a pasar porque ya me la hizo Graciela, ahí el escudito de la asociación geológica, que me gusta. Bueno, un poquito la agenda. La agenda vamos a ver principalmente lo que es la matriz energética mundial y Argentina. Después hay un tema que es el consumo de energía y emisiones CO2 en el mundo. Vamos a ver las diferencias que hay por continente, por país. Este es un tema muy importante. Sobre todo después cuando se firmó el protocolo de París, digamos, donde ahí se bajan las emisiones. Bueno, hay países que no quisieron firmarlo porque justamente bajar emisiones de CO2 implica bajar su actividad industrial, básicamente. Entonces, digamos, es un tema que está en el tapete ahora, en la mesa. Fuerte discusión. Entonces, después lo que es consumo de energía eléctrica en Argentina. Y después los recursos que tiene Argentina, los petrolíferos. Vamos a hablar un poco de reservas, producción, consumo y cómo fue evolucionando a lo largo de los años. Y recursos gasíferos en Argentina, lo mismo, reservas, producción y consumo. Después, en cuanto a energías renovables, hay algo incipiente, pero que en los últimos años incluso muchas de las operadoras petroleras ya tienen su línea de energías renovables. Ya se dice que son empresas energéticas, no petroleras. Bueno, vamos ahora a ver cómo entra a jugar esta fuente de energía en lo que es la eólica, la solar y la biomasa, bueno, y el fuel oil, etcétera, etcétera. Y después vamos a centrarnos en lo que es combustibles no fósiles, básicamente el uranio y el litio, ¿no? Bien, esa es la agenda. El objetivo es tratar de entender las características principales, digamos, características geológicas de los recursos naturales de Argentina, ¿no? La matriz energética actual del país, su perspectiva futuro, identificar a lo que es vaca muerta, el litio y el uranio, y la minería metalífera, digamos, como los principales recursos a desarrollar si pensamos que Argentina sea un actor en esto de lo que es las transiciones hacia energías limpias, ¿no? Y después vamos a charlar un poco más de eso, ¿no? También interiorizarnos sobre la estrategia de desarrollo de proyectos de gas, petróleo, uranio, litio, etcétera. Discutir respecto del uso estratégico de los recursos naturales, digamos, un tema, digamos, también que está sobre la mesa en cuanto a algunas definiciones políticas que hubo en países vecinos y provincias, ¿no? Y cuál debería ser el rol de Argentina en ese contexto mundial actual, digamos, de crisis, de guerra, de, digamos, de, bueno, lo que vivimos nosotros todos los días en Argentina, y qué puede aportar, digamos, con el potencial que tiene a la hora de generar fuentes energéticas, ¿no? Los ejes temáticos serían matriz energética en Argentina, la estimación de los recursos energéticos actuales, vaca muerta como un recurso de gas y petróleo no convencional, es un actor que entró hace unos años, y la verdad que es de calidad mundial, Argentina es un privilegio tener esta formación en la cuenca neuquina, el litio y combustibles nucleares como recurso de transición a energías limpias, modelo de desarrollo económico, y el rol de Argentina y países en la región en contexto actual. Hay un micrófono abierto. ¿Hay un micrófono abierto, puede ser? Bueno, esto se los quiero mostrar y saquen una foto, y si pueden, búsquenlo y ténganlo en su casa. Es una planicia Excel gigante, es un informe que creo que ya el 26 de junio, el lunes 26 de junio de este año, 2023, la British Petroleum va a editar el capítulo número 72 de este informe energético. Es una revisión estadística de la energía en el mundo. Es súper completo este informe. Yo, digamos, todos los años, cuando me entero de esta fecha, lo bajo. Yo las gráficas y la presentación que hice en este caso fue con el año anterior, o sea, tengo datos hasta el 2021. Este que va a salir ahora junio del 2023, ya cierra el 2022, etc. Menos mal que no salió antes, porque si no tenía que agarrar una columnita de todos los gráficos, y bueno, hubiera sido más. Pero bueno, fíjense, es una planilla Excel que la bajan de acá, ¿no es cierto? Está, digamos, ahí en la página de British Petroleum, que es la petrolera más grande del mundo, o si no, una de las más grandes del mundo. Y ellos lo que hacen es, presentan consumo de energía primaria, etc., emisión de dióxido de carbono, gases, emisión equivalente por metano, etc., reservas probadas, en producción, de todos los países, de todos los países que, digamos, ellos tienen acceso a la fuente de las secretarías de energía, ¿no? Digamos, hay países que no comparten esta información, digamos. Así que bueno, vamos a ver un poco. Este reporte es, digamos, muy completo, y se lo recomiendo. Te da mucha visión estadística, y por ahí te permite, tal vez, compararte con realidades vecinas, y bueno, y también tener un dato como para planificar a un mediano o largo plazo, tu estrategia en cuanto a energía, ¿no? En cuanto a recursos energéticos. Así que les recomiendo esta página, bájense el Excel, el 26 de junio lo van a tener actualizado. Bueno, esto en cuanto a matriz energética mundial y de Argentina, el 2020, ¿no? Fíjense que la matriz energética mundial tiene una particularidad. El 27,2% viene el carbón. El carbón es, digamos, la fuente de energía más sucia que puede haber pensando en emisión de CO2, ¿no es cierto? El carbón mineral. Fíjense que la matriz energética mundial, el carbón ocupa el 27,2%, el petróleo el 31,3%, el gas natural el 24,7%, luego tenemos 6,9% hidroeléctrica, energías renovables, solar, etc., 5,7% y la nuclear 4,3%. Pero este dato es importante. Muchas economías grandes se han desarrollado en base al carbón. China, Inglaterra, Alemania, digamos. Es una fuente de energía que está, digamos, pero bueno, se considera una energía sucia. Vi una película hace poco de unos chicos que van tipo Greenpeace y quieren cerrar una mina de carbón y le da trabajo a mil familias. Toda la discusión ahí de, digamos, de desarrollar el recurso y ir al trabajo o tratar de hacer algo más amigable con el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, este dato es importante. Bueno, Argentina, lo único que tiene de carbón es la central térmica de Río Turbio, ¿no es cierto? Fíjense, tiene el gas natural, es el 54,67% de lo que produce Argentina, es gas natural de la matriz, y el 29,47% de la matriz, el 29,47% de la matriz, petróleo. Eso quiere decir, si nos sacamos las cuentas, casi el 85% de la matriz energética argentina es de hidrocarburos. Lo cual tampoco es un escenario, digamos, muy, digamos, este... A ver, depender tanto de un solo combustible y no diversificar tu matriz energética, tampoco es, digamos, algo, digamos, y podría ser que esté bien, digamos, por decirlo. Algo que quería aclarar es que yo no soy especialista en energía, ni mucho menos, ni en planificación de políticas energéticas, ni nada. Soy un geólogo que, digamos, que he trabajado en distintas áreas y, bueno, y siempre me interesó el tema, sobre todo, de los datos históricos, cómo hemos evolucionado, tratar de comparar los puntos de máxima producción o menor producción con eventos económicos del país y ver cómo se puede entender así, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, es, digamos, es muy dependiente de los hidrocarburos en la matriz energética de Argentina. En el mundo está un poquito más diversificado, ¿no? La nuclear, fíjense, tiene un 3.94, el 4.3 es en el mundo, si no me equivoco, sí, 4.3, o sea que en cuanto a energía nuclear lo que aporte, yo tengo un corazoncito en la CONEA, igual que Pablito, así que, bueno, esto es una fuente de energía limpia y Argentina tiene todo para hacer, este, desarrollar su ciclo de combustible nuclear completo, después lo vamos a ver, ¿no? Hidroeléctrica 3.7, renovables 1.5, esto se espera que tienda a aumentar en los próximos años, ¿no? Biomasa y carbón, ¿no? Carbón tiene muy poco. Pero bueno, esa es la, esa es la matriz actual, ¿no? Y acá hay una, hay una proyección de 2019 a 2030 en donde, fíjense, se trata de diversificar, la verdad que tuve muy poco tino en el tamaño de las letras, ¿no? De dejar de depender tanto el gas natural y aumenta el aporte nuclear, si alcanzo a leer bien, disculpen. Este, fíjense que, digamos, la torta tiene menos aporte del gas natural, del petróleo, básicamente lo mismo, pero bueno, lo que aumentan son la eólica y solar y la nuclear, digamos. Así que, bueno, esa es una perspectiva, digamos, a futuro. Después vamos a discutir el tema de la nuclear, pero la nuclear, si no es la energía más limpia, es la, está ahí, digamos, es la energía más limpia. Después se discute el tema de los residuos reactivos que deja la, la manera en que genera energía, ¿no? Bueno, esto es importante, esto es importante, esto gráfico, comparativo, a mí me llama la atención y, digamos, uno se pone a pensar, digamos, el motivo de esto, ¿no? Esta es la evolución del consumo de energía primaria per cápita en el mundo, en el periodo 65-2020, ¿no? Fíjense, bueno, el mundo, el mundo, esta línea roja de trazos, tiene esta evolución en consumo de energía per cápita en el mundo. Uno, antes de analizar este gráfico, uno podría pensar que el consumo de energía es actividad económica, ¿no es cierto? O sea, si hay movimiento económico, la gente viaja, digamos, se compra aéreos acondicionados, siempre lo relaciono así, muy simplemente, ¿no? Consumo de energía per cápita es actividad económica, ¿no? Fíjense que el mundo en general, la actividad económica fue creciendo, con la tecnología, esto no es tan lineal de leerlo así, ¿no es cierto? Pero también uno podría ver las crisis de consumo per cápita. Fíjense, esto es en Norteamérica, Canadá más Estados Unidos, ¿no? Y no sé si está México. Pero fíjense, acá hay un pico histórico de consumo, esto está en gigajoules, de consumo en Norteamérica, que eso se da en los años, principios de los 80, bueno, después baja, y ahora está, digamos, a partir de los años 2008, 2010, fíjense, acá está la crisis del Lehman Brothers, etcétera, fíjense que el consumo de energía per cápita tiene una tendencia a caer en Norteamérica. ¿Se acuerdan? Digamos, Estados Unidos tiene normalmente, fabrica esos autos con V8, etcétera, bueno, eso ya cambió porque el combustible se desencareció en Estados Unidos, y acá fíjense el de la Unión Soviética, la Unión Soviética, el consumo per cápita subiendo hasta que cae el muro de Berlín, y luego estas son las comunidades de estados post-soviéticos, ¿no? Que fíjense, que tienen una tasa de crecimiento, bueno, menor, pero, digamos, fíjense, esta caída del consumo per cápita es un hecho político, ¿no es cierto? Es un evento político y económico que es la caída del muro de Berlín, que empezó acá. Y después Europa, fíjense, Europa se ha mantenido más o menos, tiene un plató, ahora están descendiendo, esto es el Oriente Medio, el Oriente Medio, fíjense, Sudamérica y Centroamérica, una tendencia al crecimiento, Asia-Pacífico, también, en este punto, digamos, en este año, 2015, 2017, lo que es el consumo de energía per cápita en Asia-Pacífico supera a Sudamérica, que tiende a caer, y fíjense lo que es África, África es, digamos, la vergüenza de la humanidad, es un continente, este es mi punto de vista, ¿no es cierto? Es un continente arrasado, es un continente, digamos, súper explotado, y bueno, eso se ve en este gráfico, ¿no? Sin desarrollo, sin, bueno, es largo de discutir, ¿no? Pero bueno, es el continente más pobre que tiene el planeta, así que, digamos, una discusión aparte, ¿no? Pero es llamativo este gráfico, ¿no? Bueno, fíjense, esto es la emisión de dióxido de carbono, lo anterior era el consumo per cápita, de energía primaria, y esta emisión de dióxido de carbono. Bueno, fíjense, el mundo, el mundo tiene una tendencia a emitir cada vez más dióxido de carbono, ¿no? Uno podría, yo lo grafiqué en lo barítmico, bueno, podría tratar de ver que hay ciertos puntos de quiebre acá, por ahí, estos principios de los 80, acá hay un aumento en los 2000, acá cerca del 2010, cae un poco, y uno, y yo relaciono, yo hoy probablemente alguien esté de acuerdo o no, yo le relaciono emisión de dióxido de carbono con actividad industrial, actividad industrial pesada, digamos, ¿no? Todo lo que eso, después vamos a hacer un parate en la filmina 13, si alguno quiere hacer algún comentario o aportar algo, estaría buenísimo. Bueno, fíjense, fíjense, acá hay un tema llamativo, fíjense cómo China en el año 2005 lo cruza a Estados Unidos en emisiones de dióxido de carbono. Este, digamos, el león dormido, decía mi papá. China, digamos, está a todo motor, a todo vapor, y bueno, es el país que más aporta las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, ¿cierto? Bien, fíjense que hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, los casos de países en vías de desarrollo o subdesarrollado, vías de desarrollo, vamos a decirle, como México y Brasil, que son países que tienen economías fuertes, tienen una tendencia creciente a las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y acá hay un flat, que ese flat habría que pensar. Si es, digamos, que ya están implementando metodologías para reducir sus emisiones de dióxido de carbono, yo creo que no, es crisis, ¿no es cierto? Digamos, todavía la transición energética se está discutiendo mucho, hay que invertir mucha plata en instalaciones para capturar dióxido de carbono, es todo un tema, ¿no? Hay consultores internacionales trabajando sobre esto, empresas, digamos. O sea, bajar las emisiones de dióxido de carbono al 2050, como se planteó en el Tratado de París, es un desafío grande para la humanidad, ¿no? Así que, bueno, fíjense, México y Brasil, Argentina, digamos, con una pendiente menor, tal vez, siempre, digamos, un poquito más retrasado que Brasil y México, que son los países de economía fuerte, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, fíjense dos ejemplos, Grecia, un país con todas sus crisis, ¿no? Y Chile, un país que podemos discutirlo, que tiene un modelo, digamos, de producción primaria, digamos, y, bueno, ese modelo atado a la industria del cobre, los metales, bueno, también, digamos, tiende a aumentar. Esto flat, que yo creo, yo lo interpreto así, ¿no? ¿Cierto? Esto flat de las, de las, de todas las curvas en general, del 2010 en adelante, yo entiendo que es a partir de las crisis económicas que empezaron en el 2008, después, etcétera, todos los efectos que ya conocemos, ¿no? Ahora, hay dos países que vienen, vienen bajando sus emisiones de dióxido de carbono, y que históricamente eran los que más emitían dióxido de carbono, que son Alemania y el Reino Unido. Alemania y el Reino Unido, digamos, su fuente primaria de energía, el carbón, históricamente, desde hace siglos, ¿no? Ahora, fíjense, a partir de los años 85, Alemania, este, empieza, tiene una tendencia clara a bajar sus emisiones de dióxido de carbón. ¿Dejó el carbón? En parte sí. Eh, o por, eh, en parte sí, porque instaló centrales nucleares. El centrales nucleares no emite dióxido de carbón. Inglaterra, Inglaterra entiendo que hizo algo parecido. Igual, esto es una lectura muy rápida que hago yo, y que seguramente alguna otra persona puede entenderlo diferente. Pero el caso de Alemania es muy claro. Ahora, ¿qué pasó con Alemania? Alemania por un tema ambiental, cuestiones, digamos, de, de, de organizaciones no gubernamentales, etcétera, fue cerrando centrales nucleares, igual que España. Bueno, eso tiene un costo, ¿no? Ahora depende del gas ruso, y bueno, ya sabemos lo que le está pasando a Alemania. Si no hubiera cerrado dos centrales nucleares o tres, no tendría el problema que tiene ahora, de, que no le llegue el gas de Rusia, ¿no? O lo tiene que parar en rublos. Bueno, estas curvas a mí, digamos, yo trato siempre de interpretarlas con hechos, vinculados al desarrollo económico, a la producción del país, digamos, etcétera, etcétera. Y acá hay un tema que, yo la primera que vi, que vi esto, y lo razoné, y vi este, esto, digamos, me lo presentó un especialista en políticas latinoamericanas, en un congreso estudiante, en el 2012, a mí me habían invitado a dar una charla sobre la historia YPF, y bueno, él presentó esto. ¿Y cómo se lee esto? Fíjense, estos son los años, del 70, 80, 90, hasta el 2060, y fíjense, esta es la huella ecológica histórica, o sea, digamos, la huella ecológica sería, digamos, hay dos conceptos, la huella ecológica, y la carga ecológica, ¿no? Que tiene un país o que tiene humanidad. La huella ecológica se mide en hectáreas, ¿no? La huella ecológica promedio hoy en el mundo, bueno, hoy, en ese momento, estoy hablando de 10, 15 años atrás, era de 7.7 hectáreas por habitante. O sea, cada persona, digamos, en el mundo en promedio, que vivía y moría, digamos, dejaba 7.7 hectáreas afectadas, de alguna manera, porque consumió, comió carne, consumió, ¿me entiendes? Ese es el concepto de la huella ecológica. Ahora, hay un tema, que a partir de este año, en este momento, en el año 2012, le estoy diciendo, el planeta, está obligado, o está siendo forzado, a producir un 40% más, en este año, estoy hablando, 2008, 2012, un 40% más de lo que tiene capacidad natural de producir. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Y sí, eso se hace con la agricultura intensiva, con todo lo que sabemos que, entonces, el planeta, hoy por hoy, tendría una capacidad de producir uno, y está produciendo 1.4 recursos. Está forzado, digamos, la humanidad, está obligando al planeta a producir más de lo que naturalmente podría producir. Ahí estamos pensando en un tema sensible, ¿no es cierto? Porque fíjense que la perspectiva, es que en el año 2040, el planeta tenga que producir el doble, para darle de comer, en el sentido del, para aguantar el consumo que va a tener el mundo, en el año 2040. O sea, vamos a consumir dos planetas, en el año 2040, según esta proyección. ¿Cierto? Según esta proyección. Acá 1.4 planetas, acá dos planetas. Suena bastante alocado, ¿no es cierto? Pero bueno, existe metodología de generación de alimento, energía, etcétera, que con la tecnología, esto se logra, digamos. Ahora el tema es el costo ambiental de eso, ¿no? Bueno, acá esto, son unas frases así, que yo las tomé de esa presentación que hizo el especialista, para entender un poquito más. Fíjense, la huella ecológica promedio de un habitante humano en el planeta, es 7.7 hectáreas. A lo largo de su vida, él consume recursos, que equivalen a 7.7 hectáreas, en donde hubo que sembrar alimentos, ¿se entiende, no? Pero en los países altamente neutralizados, ese valor de huella ecológica es más alta, porque los países fuertemente neutralizados consumen más. Eso es así, ¿no es cierto? En tanto que en países subdesarrollados, en biodesarrollo, están por debajo de este promedio. Este es el promedio mundial, 7.7 hectáreas per cápita. Hoy, digamos. Esto es al año 2012, disculpen. Probablemente ahora sea más alta. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que es muy claro, ¿no? Canadá tiene una capacidad ecológica de carga de 9.6 hectáreas per cápita. O sea, tiene capacidad para para que cada persona pueda en su vida gastar 9.6 hectáreas. ¿Se entiende? Mientras que en el otro extremo está Bangladesh, que tiene una huella ecológica de solo 0.5 hectáreas per cápita, pero tiene una disponibilidad, dispone de una capacidad de carga de tan solo 0.3 hectáreas por habitante. ¿Se entiende? O sea, Bangladesh deja una huella, cada habitante de Bangladesh, deja una huella ecológica de media hectárea a lo largo de su vida. Pero ni siquiera tiene la capacidad de carga total para explotar esa media hectárea. ¿Se entiende el concepto entre capacidad de carga y huella ecológica, no? Bangladesh es un caso extremo, ¿no es cierto? Comparado con un país desarrollado como Canadá. Esto habla de la asimetría de nuestra humanidad, ¿no es cierto? Y el planeta no era asimétrico, lo hicimos asimétrico nosotros, ¿no? Bueno, considerando otro tema, considerando los resultados de la huella ecológica por países, se encuentra que a escala mundial el 77% de la población tiene una huella ecológica menor que la media. O sea, el 77% de la población humana deja una huella ecológica menor que esta media que es de 7.7 hectáreas, ¿no? Y de hecho, es de solo 1.02 hectáreas. Fíjense, el 77% de la población mundial tiene el doble de huella ecológica de Bangladesh, digamos. No está muy lejos de Bangladesh. ¿Está bien? La huella ecológica que deja cada persona que vive, que nace, vive y muere en el planeta, ¿no? Pero el otro 23%, y acá, esto lo puse yo, los verdaderos de huella ecológica, ocupan el 67% de la huella de toda la humanidad. El 67% de la huella ecológica que deja la humanidad lo ocupa el 23%, lo genera el 23% de la población mundial. Y el 77%, bueno, el resto, ¿no? 33%. Pero bueno, es una desigualdad importante, ¿cierto? Esto quiere decir que un quinto de la población aproximadamente utiliza dos tercios de la capacidad de carga, porque tiene tecnología, tiene desarrollo económico como para usar capacidad de carga, ¿se entiende? y su huella ecológica hacerla producir más. Y esa quinta parte de los verdaderos ricos es la responsable de que la humanidad esté consumiendo un 40% más de recursos del planeta de los que podría el planeta producir naturalmente. O sea, esta mayor capacidad de carga de este quinto, digamos, de la población mundial es la que obliga a que el planeta tenga que producir 40% más de recursos de lo que naturalmente podría producir y que tenga que producir dos planetas de recursos al año 2040 si la perspectiva se mantiene. Y este dato también es por cada persona que utilice el triple de lo que le corresponde de capacidad de carga, hay tres que sobran solo con un tercio de lo que realmente le correspondería. Siempre se habla, los países desarrollados consumen tres veces lo que necesitarían consumir para vivir. ¿Está bien? Y los países subdesarrollados o en vida de desarrollo consumen un tercio de lo que necesitarían para vivir. O sea, es un modelo, no quiero entrar en detalle ni en polémica, pero es un modelo económico por lo menos no igualitario, digamos, por lo menos, ¿no? El que ya está impuesto en el mundo hace el siglo, ¿no? Este es un resumen, 23% de la población mundial genera el 67% de la huella ecológica, para cubrir esa excedente de demanda el planeta está obligado a producir en el año 2012 un 40% más de recursos de lo que naturalmente debería producir, el 77% restante de la población mundial genera una huella ecológica de 1.02 hectáreas, muy por debajo de las 7.7 hectáreas per cápita del promedio mundial. Y hay dos tercios de la huella ecológica total que genera por un quinto de la población mundial porcentaje al planeta a producir más de su capacidad natural. Moraleja, la deuda ambiental la generan pocos pero la pagamos todos. Esa es la moraleja. Y acá una figura que me gusta mucho es el mundo de noche y bueno, la energía, consumo de energía en la zona del planeta más desarrollado. Fíjense, África oscura, prácticamente oscura, no porque no tenga recursos, Australia es un desierto pero África no es un desierto, y bueno, y está oscura, todo un significado. Acá habíamos quedado si había alguna pregunta, algún comentario, hacer un mini parate. Majo, no se te escucha. Ahí estamos, ahí sí estamos activos. Pablo Rossi hacía referencias y en la gráfica de consumo per cápita los niveles que disminuyeron en el 2020 eran debido a la pandemia o si puedes comentar un poquito más, ahí de todas formas también Pablo tiene habilitado el espacio por si quiere dejar algún otro comentario en el chat, igual a las personas que nos están siguiendo en vivo en el canal YouTube. Es probable, es probable que este quiebre tan brusco sea la pandemia. La pandemia empezó, llegó a Argentina en el 2020 pero había empezado un año antes, ¿no? Así que es probable que el 2019, esta caída del consumo per cápita es pandemia, claramente. Pero bueno, viste que estos gráficos te ayudan a entender hechos políticos, hechos económicos, eso es lo que, la idea que tengo yo por lo menos en la cabeza. Sí, es muy curioso ver cómo evolucionará esta post-pandemia y post-conflicto Ucrania-Rusia. Claro, claro, mira, la caída del muro de Berlín es estrepitoso, ¿no? Y luego, digamos, la recomposición a otra tasa, digamos, de los países ex-Unión Soviética que quedaron. Pero bueno, hay casos para analizar, acá el Asia-Pacífico cruzando, digamos, más allá de la pandemia cruzándolo en consumo per cápita a Sudamérica y Centroamérica, digamos, el Asia-Pacífico, bueno, sabemos que hay países con poderío económico emergente, digamos, así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Así que gracias, Pablo, por lo que me gusta. No tenemos de momento más comentarios, así que tenemos una audiencia que está avanzando y siguiendo el hilo toda la conferencia, así que podemos seguir. Listo, listo, perfecto. Gracias, Majo. Bueno, ahora nos vamos a meter en lo que es Argentina, ¿no? Argentina, esta es la materia energética argentina de generación de energía, ¿no? no de consumo, en el año 2021. Bueno, fíjense, biocombustible el 2%, gas natural 59%, petróleo derivado el 27%, ahí tenemos 59, 79, 89, 89, 86, 86% de lo que se genera viene de hidrocarburos, ¿no es cierto? Carbón 1%, la única central térmica que hay en Río Turbio, hidráulica 5%, eólica y solar 1%, otros renovables, la que sería el biodiesel, etcétera, la nuclear 2%, esto es generación, ¿cierto? Por ahí hay algunos datos que los vamos a ver diferentes, porque, no sé, uno viene de una fuente, esta es de la fuente de la subsecretaría de hidrocarburos de Argentina y la otra la tomó y se supone que del mismo lugar, pero bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Pero bueno, de vuelta, lo que está claro, lo que está muy claro, es, digamos, la dependencia total y absoluta prácticamente de los hidrocarburos que tiene Argentina, ¿no? Digamos, las centrales hidráulicas ya, digamos, creo que hay planidades, bueno, están las del sur, las de Santa Cruz, pero digamos, ya se piensa mucho en hacer nuevas centrales hidráulicas, porque tiene un impacto ecológico y se quiere arealmente muy grande, yo creo que la solución para nosotros es desarrollar una vez la energía nuclear, digamos, tenemos capacidad para, tenemos el uranio, tenemos la tecnología y tenemos el conocimiento para hacer como hizo Europa, Francia tiene el 80% de su energía desde origen nuclear y Alemania otro tanto, bueno, solo que por temas ambientales empezó a cerrarlos. Temas ambientales discutibles, Esta es la matriz actual, ¿no? En el año 2021, de generación. Este es el consumo, fíjense, acá está en exajules, el mismo año, 2021, acá, a ver, tenés, a ver, tendría que haber hecho la cuenta, acá tenés, el petróleo, 1.23, de exajules, ¿no es cierto? El gas natural, 1.65, y acá está pasado porcentaje, 35.7, 48.2, ayúdame Pablo con la cuenta, 48.2, 58, 68, 78, 85, ¿no es cierto? También más o menos, aproximadamente, la cuentita almacenero entre gas y petróleo, ¿no? De vuelta, la matriz de consumo es muy similar a la matriz de, eso es lo que podemos concluir, ¿no? La matriz de consumo es muy similar a la matriz de, de, de generación. Acá hay algo que llama la atención, fíjense, a ver si puedo ir a la filmina anterior, fíjense, la energía nuclear genera el 2%, pero es responsable del consumo del 2.9%, eso es para pensarlo, ¿no? O sea, lo que tiene la energía nuclear es, digamos, que con tres centrales, digamos, puede generar mucha energía y abastecer, digamos, un porcentaje alto de tu demanda energética, ¿no? Y bueno, es, digamos, es tecnología punta, digamos, es, digamos, hay mucho tema de seguridad, tecnología de, de nivel espacial, pero bueno, es una fuente de generación de energía muy importante, desde mi punto de vista, como ex CONEA y como un científico que, que piensa que hay que aprovecharlo, lo que tenemos, digamos, para, para tratar de, dejar de depender, porque esto en algún momento se agota, ahora con vaca muerta hay un reflote de los hidrocarburos, pero bueno. Esta es la, la matriz energética de Argentina en el 2021, ¿no? De consumo. Bueno, este es un gráfico que hay que ponerse un ratito a tratar de entenderlo, pero es el balance energético nacional también en el 2021. Yo tomo, digamos, fíjense, el gas natural, acá, esto es generación y esto es consumo, ¿no es cierto? Gas natural, hidráulica, otras primarias, carbón, petróleo y derivado, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, lo que es gas natural va mucho a residencial y a industria, ¿no? La industria en Argentina está básicamente de gas natural, ¿no? Y después, la hidráulica hace su aporte a la industria, etcétera, ¿no? Hay que analizar mejor todos estos cruces, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con este número y yo interpreto, la verdad que no hice tiempo de investigar un poco más, que este es un balance energético negativo, digamos, o sea, que Argentina no alcanza a generar todo lo que consume, eso es lo que interpreto yo, por ahí hay alguien que entienda más, de soy sincero, armé la presentación y no me detuve, es más, este gráfico me dio cierta duda de mostrarlo, pero es interesante, digamos, cada fuente de energía a qué, en dónde termina, digamos, dónde se genera y dónde termina. Y hay una pérdida acá, que esto tiene que ser compensado con importación de combustible, ¿no es cierto? Fuelo, el gas, etcétera, ¿no? Para el central estérmico, etcétera, ¿no? Así que bueno, esto también viene de la subsecretaría de planeamiento energético, este, viene acá, ¿no? Bien, perfecto, este, sigamos, este, fíjense, esta es la evolución de la generación de energía eléctrica en Argentina, fíjense, por fuente, la evolución de la energía, generación de energía eléctrica en Tera Guadoura, por fuente, esta es la total, del año 84, el año 2021, 22, esta es la total, de vuelta, estas caídas, digamos, esta es la crisis del 2001, esta es la crisis del 2018-19, digamos, FMI, 2001-FMI, digamos, estas caídas, yo las interpreto así, ¿no? Este, bueno, y acá el repunte post-crisis, digamos, etcétera, ¿no? Pero bueno, fíjense, esta es la generación total de energía, y si la discriminamos por fuente de energía, fíjense, del carbón, bueno, no hay un crecimiento de carbón, bueno, acá puede haber, acá puede haber un crecimiento moderado, porque, bueno, se habilitó, o se expandió la central térmica de Río Turbio, entiendo que se puso en, se puso en actividad más, digamos, generó más a partir de estos años, fíjense, y esto es del petróleo, fíjense, el petróleo tiene, tiene sus vaivenes, tiene un pico de aporte de la generación energía eléctrica, hasta el año 2014-2015, y luego empieza a caer, esta es la famosa pérdida de reservas que tuvo Argentina, ¿no? O sea, digamos, si no tenés, si no tenés este petróleo, no podés generar energía, si está perdiendo reservas, no podés generar energía de ese combustible, ¿no? Y acá hay un, aquí a partir del año 18, 19, ya hay un, hay un pico, hay un rebote, que podría ser por el desarrollo de Baca Muerta, ¿no? Y luego está, fíjense, la curva celeste es todo lo que es oil and gas, y la curva roja es todo lo que es gas, básicamente el gas en un momento supera el petróleo, por lo mismo que decíamos, ¿no? Hay pérdida de reservas de petróleo, y bueno, y también hay importación de gas, etcétera, etcétera. Esto es lo que genera Argentina, este, en el periodo 8521, y a partir de qué fuente genera energía eléctrica, ¿no? Voy lento, ¿no es cierto? ¿Qué hora es? Disculpen, no quiero, no quiero demorarme mucho porque, uy, me quedan 15 minutos, borrón. Bueno, en cuanto a fuente de energía, esto es consumo primario, no exayul, ¿no? Fíjense, la fuente de consumo es 50% también de gas, todos estos gráficos dicen más o menos lo mismo, esta es la evolución del consumo, no discriminado por fuente, pero bueno, en esta tabla se ve que el 50, el 83, el 84% es hidrocarburos, etcétera, en la nuclear, estas tablas dicen más o menos lo mismo, ¿no? y esta es la evolución, esto es evolución del consumo de energía primaria en Argentina, evolución del consumo de energía primaria en Argentina, y esto es per cápita en Argentina, fíjense que, digamos, también tiene sus picos, ya acá puse algunos años que uno podría decir, bueno, sí, tiene sentido, tiene que ver, el año 69, el año 76, 1983, la guerra de Malvinas, el 89, hiperinflación, el crecimiento de los 90, el 2001, el crecimiento de los primeros años de los 2000, hasta la crisis del 2008 a nivel mundial, luego un rebrote, acá, digamos, una caída del crecimiento, en consumo de energía, yo digo, la energía, si hay consumo de energía, hay dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? O sea, hay actividad económica, esa es mi lectura, siendo geóloga, como dicen, y luego, digamos, esta caída del consumo, hasta un rebote que, incipiente que hay ahora, ¿no? Ya está de pasar rápido. Vamos a los recursos petrolíferos en Argentina, acá vamos a ver reservas y recursos, fíjense, estas son las reservas probadas, en miles de millones de barriles, ¿no? Fíjense, y hay picos de reservas, ¿no? Del periodo 65 al 2020, ¿no? Porque esto es de, este es de, lo que salió en el 22, y aún falta el dato del 21, bueno, por un tema de cómo declaran las reservas los países. Fíjense, acá hay una caída en 1982, suben las reservas en 1983, hay una caída histórica en 1992, de reservas, esta caída histórica tiene que ver con el precio del crudo en el mundo, el precio del crudo en el año 92, creo que llegó a entre 9 y 12 euros por barril, con lo cual, si no es económico, no hay reserva, eso es un concepto de reserva, ¿no? O sea, si no es económico, extraerla, vos la sacás, pero lo vas a vender muy barato, no te comienzas a cargarlo, y no tenés reserva. Luego hay un incremento fuerte de las reservas hasta el año 99, que es el pico de reservas, de mayor volumen de reservas del país, ¿cierto? En el año 1999. Las reservas empiezan a caer, esto es petróleo, ¿no? Hasta el año 2005, la famosa crisis energética, levanta en el 2007, bueno, más o menos se mantienen, caen en el 2017, y este rebote, yo creo que es con vaca muerta, ¿no? Ahora hay algo interesante que comparar, es, digamos, en qué momento, este es el precio del barril, ¿no? En qué momento Argentina tuvo el pico de producción histórica de petróleo, ¿no? En el año, en el año 99, Argentina produjo, si no me equivoco, 3 mil millones de barriles, ¿no es cierto? En el año 99. Fíjense el precio del petróleo en el año 99, el mínimo histórico, estaba en cerca de 15 dólares. O sea, Argentina, tuvo el pico de producción en el año 98, 99, 2000, con el precio del crudo más bajo de la historia, por lo menos en este periodo, o uno de los más bajos, ¿no? Eso llama la atención, digamos. Pero fíjense otra cosa, fíjense cómo era el consumo de petróleo en Argentina en ese momento. Argentina estaba produciendo petróleo a todo vapor, en el 98, en el 2001, a todo vapor, con un consumo bajo, digamos, en ese periodo, fíjense, esta área, digamos, sería el déficit de consumo, este petróleo que se producía con bajo consumo en el país, era toda exportación, pero se producía a todo vapor con un precio barato en el mundo. Es como vos tenés un kiosco y salís a vender todo cuando tu materia, tu, digamos, tu producto vale nada, dos pesos. Es llamativo. Esto es política energética, ¿no es cierto? Esto, digamos, tiene muchas aristas y es para discutir. Pero bueno, quería que se queden con eso. Por lo menos el gráfico yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Comparación con Brasil. Fíjense, acá está el peak oil de Argentina en producción, esto en 99, esto es en 2000, 2001, y luego ya la caída de producción en miles de barriles diarios. Y fíjense acá, cómo Brasil irrumpe el offshore, y bueno, y acá, si no me equivoco, esto es una caída, tal vez por algún factor coyuntural, no lo tengo presente, pero esto es Brasil. Pero fíjense cómo Brasil se despega con el desarrollo del offshore. Hoy se está discutiendo en Argentina si hay que hacer un pozo en el mar o no hay que hacer un pozo en el mar. Bueno, Brasil es la octava economía del mundo, fabrica plataformas petroleras, fabrica centrales nucleares, aviones, cohetes, y bueno, y esta curva de evolución de la producción de petróleo con recursos propios y tecnología propia, habla de un camino que por ahí habría que tratar de seguir, ¿no es cierto? Bien. Capacidad refino, no me voy a detener en esto, porque bueno, qué sé yo, esto es Brasil, incapacidad refino, fíjense, cuando sale el offshore, bueno, empieza a tener más destilerías, México tiene un flat, está planchada, lo mismo que Venezuela, acá hay factores políticos también, Argentina tuvo mayor capacidad de refino en los años 70, 80, digamos, y ahora está en un flat, y bueno, Colombia, digamos, con los últimos descubrimientos, está fabricando, está instalando destilerías, y bueno, y esto es Ecuador, ¿no? Esto no nos dice demasiado, pero sigamos que cuando hay este salto en Brasil, es el descubrimiento del offshore, ¿no? La cuenca santa, la cuenca carioca, etc. Los gases en Argentina, fíjense, esto es reservas de gas natural, bueno, fíjense, acá algún conocido que cuando yo estaba estudiando, me voy al secundario, me dirá, si este no es el descubrimiento del loma de la lata, este es el descubrimiento de los yacimientos de gas en Neuquén, este pico de reservas de gas, y este es el pico de máxima producción de gas del loma de la lata, yo entiendo que es así, ¿no es cierto? Porque el loma de la lata se descubrió a mediados de los 80, fines de los 80, pero la mayor producción fue en los 99, 2000, lo mismo que el pico máximo de producción de petróleo en Argentina, en esos mismos años, 98, 99, 2000. Luego hay un declino de la producción de gas, de las reservas, esto es reservas, disculpen, esto es reservas, acuérdense que las reservas dependen mucho de la tecnología para traerla, si no hay precio, no hay reserva, etc., etc., y te conviene dejarla en el subsuelo antes que producirla, ya que este quiebre, este quiebre que se ve acá, es la irrupción de vaca muerta, a partir del año 2012 hay un informe muy interesante de una consultora, que se me fue el nombre, pero está citada en la bibliografía, que hace todo un análisis de vaca muerta, y a partir de qué punto los pozos de vaca muerta empezaron a ser económicos, y a partir del 2012, 2014, fíjense, entonces este quiebre de las reservas de gas probadas, tiene que ver ya con el desarrollo de vaca muerta, eso por el lado del gas, fíjense, estamos diciendo que, acá están los precios de gas, digamos, está el precio del gas, me olvidé mencionar, el precio de petróleo que rige Argentina es el del Mar del Norte, y acá, digamos, yo entiendo que debe ser, el precio del gas entiendo que debe ser el del Reino Unido, entiendo que debe ser el del Reino Unido, de vuelta, Argentina produjo a todo vapor gas, en el año 2000, y el gas valía 3 dólares por millón de BTU, una cosa así, ahora tuvo un pico en de casi 11 dólares por millón de BTU, bueno, esto digamos, es pensar estratégicamente, cuándo conviene vender tu recurso, o cuándo conviene guardártelo en el bolsillo, y este es la producción de gas natural versus consumo, fíjense, la producción es la curva roja, y el consumo de gas es la curva celeste, fíjense, acá la producción de gas cayó estrepitosamente, y bueno, y el país se iba consumiendo, porque en este periodo había consumo de gas, había consumo, es para discutir, digamos, si la industria, si la automotriz, etcétera, etcétera, acá hay un quiebre en el consumo, la crisis de 2015, 18, el 18 puede ser, y un rebote, pero bueno, fíjense, acá tenemos un balance energético negativo de gas, o sea, a partir de acá hay que importar gas, porque el país no produce lo que necesita consumir, ese es un dato, ¿no? Acá queríamos hacer un parate, si hay alguna pregunta, voy a tratar de terminar, ¿cuánto antes Alejandro? Disculpa. No tenemos preguntas, sí, no tenemos preguntas, salvo quiero aprovechar el espacio, por el saludo de Pato Herrera, que está conectado desde YouTube, que te envía un saludo, y que nuevamente es un placer seguirte escuchando, así que sin más, podemos seguir avanzando con la temática de energías renovables, así que adelante Mario. Bueno, dale, listo, traté de apurar un poquito, porque a las 19.30 tengo que entregarle a Alejandro, y bueno, si se extiende un poquito, bueno, nada, pero estoy mal de tiempo, como siempre. Bueno, energías renovables en Argentina, esto es muy incipiente, la energía renovable en Argentina, es algo que, digamos, lo comentamos ahí, off the record, como decimos, que la energía renovable, acá, la verdad que tengo un problema, no está a la escala horizontal de los años, lamentablemente, tendría que cambiar esta imagen, bien, pero bueno, en realidad hay que fijarse en el Excel, y ver que no me salió la escala en la imagen, le pido mil disculpas. Estas son energías renovables en exayul, energías renovables se habla de eólica, solar, está bien, mareo motriz, etcétera, básicamente la eólica y la solar son las más importantes, fíjense, fíjense, esta es la evolución en Brasil, en cuanto a las energías no renovables, puy, ya tendríamos que tener el intervalo de tiempo, disculpen, pero, disculpen, este es un error mío, les paso luego la imagen, porque quedó mal, no se ve el tiempo, la escala de tiempo, esto es la evolución de energía renovable en México, fíjense que Argentina venía bastante atrasado, y pega un salto, en algún año, no sé en cuál, y bueno, y tiene, digamos, un incremento en las energías renovables, a partir del año 2015, 2016, ya las empresas petroleras, se autodenominan empresas energéticas, digamos, muchas empresas petroleras ya tienen áreas de litio, en donde están explotando litio, o están explorando áreas de litio, tienen, digamos, campos, digamos, campos con molinos de viento, digamos, para generar energía eólica, panes solares, muchas empresas energéticas, muchas empresas petroleras ya se están transformando, o se están adaptando, o adecuando, o vieron el negocio, en también empezar a producir estas energías limpias, si se quieren, ¿no? Que no mueven tanto el amperímetro a la hora de, como vimos en los otros gráficos, a la hora de, digamos, aportar mucho al sistema interconectado nacional, pero bueno, pero son energías limpias, y digamos, su porcentaje, todo suma, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, esto es Perú, acá hay unas caídas, que habría que ver si es un tema de, algo con estructural, o tal vez la pandemia, digamos, no sé, pero bueno, Brasil y México no muestran esa caída, si en otros países tal vez falta de datos. Disculpen, está muy desprolige esta filmina, la prometo mejorarla. Este, bueno, lo cierto es que, digamos, hay una tendencia, por lo menos en la región, en Latinoamérica, de producir energía renovable. Brasil hace muchísimo, hace mucho, yo la primera que fui a Brasil fue en el año 98, y bueno, en la estación de servicio ya venden Alconafta, digamos, Brasil vende, los autos que están a fuel oil hace 20, 30 años, en eso es pionero, ¿no? Bueno, estas son las energías renovables en Tera Vodora, fíjense, la más importante es el viento, la más importante es el viento, yo pensé que estaban más, mientras venía hablando, decía, bueno, pero el solar aporta bastante. No, fíjense que en la torta, digamos, el mayor aporte es la energía eólica, digamos, otro tanto, la solar es un poco menos, un 20% de lo que, o menos de lo que produce la eólica, y acá hay un 0,4% de otras fuentes renovables, pues se vio más, etcétera, leña, no sé, algo similar, que no es tan renovable, en cierto problema. Esto por el lado de las energías renovables. Y acá fíjense lo que es producción, y consumo de energías renovables en Argentina, al año 2021. Fíjense, esto es consumo, esto es consumo, ¿no? Se empieza a consumir energías renovables, a partir de algún año, disculpen, de vuelta, este gráfico me salió corrido, tal vez es la filmina, a ver, permiso, queda mal que haga esto. A ver si salgo en modo presentación. Perdón, no, no tiene la escala, perdón. Mil disculpas, les prometo pasarle luego la filmina con la escala. Hay, digamos, hay una generación, hay una generación, digamos, creciente, digamos, de energías renovables, ¿no? Pero fíjense, el consumo se despega, yo entiendo que cuando se empieza a hablar de la transición energética, energías limpias, digamos, como que, digamos, entra el biodiesel también, creo que la ley de biodiesel es del año 2005, 2010, no recuerdo muy bien, al 2015 había que llegar con un porcentaje de biodiesel ya incorporado a los combustibles, no recuerdo bien, por ahí si alguno tiene el dato, pero bueno, ahí se despega, este probablemente, este consumo de renovables, debe ser por el biodiesel, debe ser por el biodiesel seguramente, y acá hay un pico, estos consumos, y acá hay un pico de producción, digamos, de energías renovables, en el sentido, en Argentina, ¿no? Por ese lado. Y los combustibles no fósiles, acá ya la última parte, uranio y litio, bueno, esto por ahí, el uranio, digamos, con su mala fama, pero su buena acción, su buena accionar, y bueno, y el litio, que es lo que está ahora muy en potencia, en boga, ¿no? Como digamos, el litio es un metal, digamos, es clave para la transición energética, por los autos eléctricos, todas las baterías, son de litio, ¿no? Y Argentina tiene, entre Argentina, Bolivia y Chile, tienen casi el 70, 80% de los recursos, de litio mundiales, así que, digamos, estamos bien posicionados, en ese sentido, ¿no? Falta mucho por andar todavía. Bueno, acá vamos a hablar, bueno, de combustibles no fósiles, que serían litio, la hidráulica, digamos, el uranio, y el biodiesel, pero bueno, vamos a concentrarnos básicamente, en el uranio, y en el ciclo del uranio, y en el litio, ¿no? Bueno, fíjense, esto es importante, y esto a mí me encanta, porque, bueno, fíjense, esta es la producción de energía nuclear, desde el año 70, hasta el año 1020, bueno, esta es la entrada de Atucha 3, me parece, Atucha 2, Pablo, Atucha 2, Atucha 3 está en construcción, este debe ser, debe ser el aumento de capacidad de Atucha 2, no me acuerdo, perdón, pero recordame, tendría que estar Pablo, alguno del chico que trabaja en las centrales. Sí, mejor Pablo, pero, sí, tiene sentido que sea entrada en servicio de, ¿Atucha 2? ¿Amplación de capacidad? Y la extensión de vida útil de embalse. Bueno, fíjense, sí, ¿no es cierto? Por ahí anda. Fíjense, esto es, digamos, Atucha 1, que se inauguró en los años 80, bueno, una suba, digamos, en capacidad de generación, etcétera, y Atucha 2 entra en el año, ¿cuándo entra en el año 2000 y pico? En Atucha 2, fuimos a verla. En medio de los 2000. En medio de los 2000. Estaba, estaba frenada, estaba la obra, la fuimos a ver, digamos, la, ¿cómo se llama? La tasa donde va el núcleo. El recipiente vector. El recipiente vacío, lo vimos con Pablo. El recipiente vacío, estaba parada la obra, y bueno, en un momento se puso en producción, y bueno, ahí, digamos, Argentina ya producía 8 terawatt hora de energía nuclear, ¿no es cierto? Acá hay una caída, y creo que Embalse bajó su capacidad, porque tenía que extender la vía útil, me parece, tendría que estar Pablo Luna, o alguno de los chicos que trabajan en las centrales. sí, los intercambiadores de calor que se hicieron. Los intercambiadores de calor, entonces tuvieron que bajar la potencia de Embalse, bueno, y luego una vez que eso se extendió la vía útil, ya hay mayor, hay casi 10, 11 terawatt hora de energía generada, por las tres centrales nucleares, ¿no? Y hay una cuarta Atucha 3, en construcción. Fíjense, esto es lo mío, aquí están los años, miren, bien, aquí están los años. Bueno, fíjense, este pico de biocombustibles, en barril equivalente, ¿no? De petróleo día, esto es, esto es con, sí, la ley de biocombustibles es más o menos del año 2005, 2006. ¿Y por qué cae? ¿Por qué cae? Porque, digamos, hubo un cambio de reglas, digamos, ahí el famoso cambio de reglas, y digamos, esa normativa que decía que a partir del 2015, los combustibles líquidos tenían que tener un 10, un 15% de biocombustible, se frenó porque, digamos, hay un lobby de petrolera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, digamos, acá hubo un cruce de intereses entre los que generan biocombustibles y los que generan combustibles fósiles. Y bueno, fíjense que la Argentina está cayendo en producción de biocombustibles, ¿no? Y Brasil no va a todo vapor, porque Brasil tiene, tiene caña azúcar, tiene maíz, tiene todo para, y tiene, y tiene autos que funcionan biocombustibles hace 30 años, ¿no? Bueno, y esta es la energía hidráulica, ¿no? Enterabó las primeras centrales hidráulicas de los 80, y acá, bueno, estas serán las centrales nuevas, las más pequeñas, y acá, digamos, que se fueron creando, y estas son las más grandes, Chocón probablemente, etcétera, después entra un Piedra del Aila, bueno, varias, seguramente me dejó alguna, y acá está, digamos, la producción flat, digamos, acá hay una caída, de la energía hidráulica entera o ahora, digamos, siempre se habló, cuando nosotros hicimos el curso este en Bariloche, que, digamos, la energía hidráulica es la energía de base, digamos, o sea, cuando vos tenés poco consumo, solamente entra al sistema la energía hidráulica, ¿no? Y los picos de consumo, las centrales térmicas, etcétera, la energía nuclear también actúa como base del sistema. Bueno, pero esto a mí me parece impresionante, y esto lo tenemos, y tenemos que aprovecharlo. Cinco gramos de uranio generan la energía, la misma energía que genera mil kilos de carbón, y generan la misma energía que genera 565 litros de petróleo, y 480 metros cúbicos de gas, ¿está bien? Fíjense el potencial energético que tiene el uranio. Argentina tiene recursos, Argentina tiene minas de uranio, Argentina tiene capacidad para hacer los combustibles nucleares, Argentina tiene capacidad para construir reactores modulares, etcétera. Pero esto es clave, el uranio es la fuente energética más limpia y más eficiente que hasta ahora el hombre ha descubierto en la naturaleza, ¿no? Fíjense la diferencia, ¿no? Mil kilos de carbón producen lo mismo en energía que 5 gramos de uranio. 565 litros de petróleo y 5 gramos de uranio, es impresionante. El uranio debería ser la... Hay que volver a pensar en la energía nuclear como una alternativa. Los recursos de uranio en el mundo, fíjense, la mayoría está en Kazajantán, Kazajantán tiene... A ver cuánto dice... 23,8, etcétera, ¿no? 2014, 2015. Después Canadá, Australia, Estados Unidos, no aparece Argentina, pero Argentina tiene yacimientos de uranio, tiene yacimientos de uranio en arenas, tiene yacimientos de uranio en rocas volcánicas, etcétera, ¿no? No aparece, porque no es el actor principal, digamos, el actor principal es Kazajantán, digamos, Canadá, estos países en Australia, Niger, Rusia, Namibia, China, pero bueno, está dentro de este resto del mundo y tiene uranio para autosustentar sus centrales nucleares, si quisiera, ¿no? No soy especialista en esto, o sea, hice una especialidad en tecnología nuclear, pero no tengo la cuentita en mano, es decir, sí, tenemos tanto uranio como para... Si estuviera Guillermo Rojas, por ahí podría dar ese dato, ¿no? Y fíjense, aquí está el mismo gráfico de reservas recuperables de uranio, en un gráfico de tortas, ¿no? Australia, esto es recuperable, ¿no? Esto es producción mundial de uranio, y esto son reservas recuperables, ¿se entiende? Australia es el país que más reservas recuperables tiene, ¿está bien? 29%, Kazajistán tiene 11%, a pesar de que produce más, ¿no? Y esta es la evolución del precio del uranio a lo largo del tiempo, fíjense, estos son los años 90, el precio de uranio andaba entre los 25 dólares, 20, 25 dólares por kilo, este, acá suba 25, y llega a estar a 219 dólares por kilo, en el año 2006, 2007. No se me ocurre por qué, este dato, la verdad que no, ahora que lo veo, no sé qué pasa en ese momento. ¿Por qué tan caro el uranio? Bueno, coincido con la crisis económica, ¿no? del Lehman Brothers, pero bueno, no, no, disculpen, acá, segunda patarrenga, disculpen, y después baja, y bueno, y ahora digamos, hay un discurso, hay un mensaje que el uranio actualmente es barato en el mundo, ¿por qué es barato en el mundo? Y bueno, porque el supuesto desarme nuclear, que no lo hacen los países que tienen armas nucleares, este, digamos, supuestamente hay uranio, hay mucho uranio dando vueltas por el mundo, entonces, es más barato importarlo que producirlo en Argentina, lo cual no es una tontería, porque si importas algo teniéndolo en Argentina, perdés dólares, ¿no es cierto? Bueno, aquí están los recursos de uranio identificados en Argentina, Sierra Pintada, todo lo, salvo estos dos, los administra la CONEA, Sierra Pintada, que es un yacimiento que está ahí en la cuesta de los Terneros, en Mendoza, en San Rafael, que está relacionado a un ambiente volcánico, es un volcániclástico en realidad, fíjense, esto es, digamos, esta es, algún minero que me ayude a, estos recursos, no me acuerdo estas siglas, disculpen, ya estoy, ¿algún minero, Alejandro, estás ahí? que me lea esta, digamos, es como reservas, recursos, no recuerdo bien, pero bueno, estos son recursos de uranio identificados, identificados, ¿no? Fíjense, esto es lo que tendría en total, Sierra Pintada, 6.110, y 3.900, esto sería el total, ¿no? Entre los identificados, inferidos, algo así, no recuerdo cómo son las categorías de reservas en minería, ¿no? Siempre trabajé en el petróleo. Bueno, esto es Cerro Solo, estos dos yacimientos, tuve la suerte de conocerlo, en la facultad, ¿no? Cerro Solo, que es uranio alojado en areniscas, que bueno, también tienen entre los dos, 8.000, 9.000, 9.600 aproximadamente, 9.200, entre reservas comprobadas e inferidas, una cosa así, Donoto, en Salta, también en areniscas, Laguna Colorado, en Chubur, relacionados ambientes volcánicos, fíjense, Argentina tiene en total, 10.980 toneladas de uranio, este, identificados, y esto sería, más 20.605 inferidos, creo que es el término, lo que da un total de 30.685 toneladas de uranio inferidas, ¿no? Aquí está la descripción, RAR, y corresponden respectivamente, recursos razonablemente asegurados, aquí estaba, ¿no? Y los recursos inferidos, con un precio menor, igual a 130 dólares por kilo, bien, en la fuente IAEA, etcétera, etcétera, en el de la Conea. Bueno, fíjense, todo este uranio tiene Argentina, y tiene más, ¿no es cierto? Porque, digamos, se está explorando en otras áreas, tuve una reunión la semana pasada con gente de la Conea acá en Mendoza, y hay muchas áreas, muchas cosas por hacer en la exploración y explotación de uranio, pero bueno. Aquí están los depósitos, bueno, no quiero, aquí está Cerro Solo, es la central, Laguna Colorada, Sierra Pintada en Mendoza, Donoto, falta la histórica de Córdoba, que era, ¿cómo se llamaba? Los gigantes en Córdoba, pero son, es uranio en vetas, digamos, es uranio en matitas, ¿no? Sí, la mina es Lachenbeit. ¿Esa en Córdoba? Sí. Ah, perfecto, está, está, gracias, gracias por el dato. Bueno, esto un poco también, hay diferentes tipos, hay betiformes, digamos, que son en rocas graníticas, digamos, en pegmatitas, etcétera, donde el uranio se concentra en los últimos periodos de la segregación magmática, ¿no? Tipos volcánicos, como el de Sierra Pintada, el volcániclástico, digamos, ¿no? Tipo clástico, digamos, en arenas, en arenas, digamos, digamos, el uranio tiende a ligarse en ambientes productores a la materia orgánica, o sea, un ambiente reductor en arenas, digamos, ligue el uranio, y bueno, y eso está bien, también asociado a nadie, a cobre, en Catriel, en Huemul, en Malargo había un yacimiento, no recuerdo el nombre, creo que era, no recuerdo el nombre del Malargo, creo que era Huemul. Y después hay otro tipo de yacimiento que es de tipo Calcrete, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, en Laguna Sirve, en Santa Cruz, ¿no? Bueno, esto es el mapa, o sea, Argentina tiene uranio, y tiene uranio para, para completar su ciclo, combustible nuclear, ¿no? Porque fíjense, tiene la materia prima, tiene el uranio, ¿no? La base del combustible nuclear es el uranio, y la CONEA se dedica a la exploración y extracción del mineral, sin descuadar la presión del medio ambiente, hay mucho, mucho cuco, ¿no? Alrededor de la industria nuclear, pero les aseguro que es la forma de generar energía más limpia, más allá del residuo radiactivo que queda, que es otra discusión, pero también hay, el mundo está planteando soluciones a, a qué hacer con los residuos radiactivos, ¿no? Enterramientos profundos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, produce el uranio, en Dioxitec, que es una empresa, no sé si está asociada con EO, ¿no? Que está en Córdoba, que trata el uranio, separa el uranio, ¿no? Y fabrica el, 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 el uranato, no me acuerdo que se llamó, uranio oxígeno 2, que se va a utilizar en el reactor, ese uranio se puede enriquecer, que consiste en aumentar el porcentaje de uranio 235, el uranio 238, ¿no? ¿238? ¿235? Sí, hay que concentrar el 235. El 235, sí. El 235, correcto, que está en un 0.1%, 0.7%, 0.7%, creo que está el 235, y es el uranio que, que, que se, que se, que se parte, digamos, y que genera energía al, 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 al aficionarse. Digamos, si uno lo enriquece, va a necesitar, va a tener, va a ser más eficiente su combustible, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema, digamos, político y bélico con el tema de enriquecer uranio, porque si uno enriquece uranio, podría llegar a tener la bomba atómica, pero bueno, se supone que hay países como el nuestro, piensan en enriquecimiento de uranio para fines pacíficos, ¿no? Bueno, Argentina tiene una planta en Córdoba, que se llama Dioxitec, que, que genera esto, que va a parar a Conuar, Conuar está en el centro atómico de Seiza, también lo conocimos, por suerte, ahí se fabrican los combustibles, el material combustible que va a ir al núcleo del reactor, básicamente son chapas de aluminio, con uranio al medio, no es tan simple, ¿no? Me escucha alguien de la Conuar y me mata, pero bueno, es una aleación de circonio, o plaga de aluminio, dentro va el elemento combustible, y bueno, y también tenemos, también tenemos, si Argentina, si Argentina usa uranio no enriquecido, o uranio natural, necesita usar agua pesada, realmente tiene una planta de agua pesada, así que digamos, también Argentina tiene, tiene todo lo necesario, para generar, digamos, para completar este ciclo, ¿no? Este ciclo del combustible nuclear, ¿no? Tiene las centrales, y tiene piletas centrales nucleares, o repositorios profundos, este es un tema que la humanidad todavía no resuelve, ¿no? ¿Qué hacer con los residuos radioactivos que tienen miles de años de caimiento, ¿no? En Francia, creo que hay un repositorio profundo, que en Argentina se planteó que una vez, hacerlo en gastre, Francia lo que hace es los vitrifica, digamos, los combustibles, uno puede mandar los residuos radioactivos a Francia, y te los vitrifican, a un costo, relativamente alto, supongo, ¿no? Pero bueno, esto es un tema, la industria nuclear todavía no ha resuelto qué hacer con los residuos radioactivos, que es importante, no es un desecho importante, pero no todas las centrales nucleares son Chernobyl, ni van a volar por los aires, y esto está contenido, y en las industrias petroleras también se trabaja con fuentes radioactivas, es algo que la tecnología ya lo puede manejar, ¿no? Y bueno, también tiene posibilidades de, fíjense, Argentina tiene una posición privilegiada, porque produce radisótopos, fíjense cuántos países del mundo producen radisótopos. Argentina produce radisótopos, el 5% de la producción mundial de radisótopos, que van a elementos, a equipamientos de medicina o nuclear, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 30% del molideno, del molideno 99, que usa Brasil, viene de Argentina, ¿no? ¿Y dónde los produce? Y en los reactores experimentales, y que tiene la CONEA, en los centros atómicos, ¿no? Así que bueno, Argentina tiene una posición fuerte en el mundo en cuanto se encuentra en el nuclear. Fíjense de Canadá, esto debe ser Francia, Sudáfrica, Corea, y Australia, ¿no? Son los países que producen radisótopos, en el mundo. Bien. Y después Argentina ha exportado, ha fabricado reactores de investigación, y también de generación de radisótopos para el uso de medicina, se lo ha exportado a Brasil, a Perú, el famoso reactor de Perú, a Argelia, el famoso reactor Australia, cuando nosotros empezamos el posgrado en el año 2002 con Pablo y otros chicos, estaba el tema discutiendo ahí con Greenpeace, que le íbamos a vender un reactor Australia, ellos nos iban a tirar los desechos reactivos por la cabeza, el reactor de Egipto, fíjense que Argentina tiene capacidad para generar, para fabricar reactores nucleares, de investigación, y también modulares, que puedan alimentar de energía eléctrica a una ciudad con 100.000 habitantes, 120.000 habitantes, reactor modular que se puede transportar, Argentina tiene todo el ciclo, podría ser independiente energéticamente, si pudiera completar todo el ciclo del combustible nuclear, no digo que dejara de depender de otra fuente, pero sí tiene mucho potencial, es tecnológico, en know-how, y en recursos. y esto, y falta el litio, disculpen, el uranio como recurso de autosuficiencia energética, fíjense, los reactores nucleares argentinos necesitan 250 toneladas de uranio al año, que actualmente está importando en totalidad, o sea, uno saca dólares del país para traer 250 toneladas de uranio al año, y la CONEA dispone de tecnología y conocimiento para llegar a cabo el ciclo de combustible nuclear completo. Los recursos estimados en Argentina son de 31.000 toneladas de uranio, entre feridos y... no me acuerdo cómo era. 31.000 toneladas, bueno, dividen 31.000 por 250, debería tener uranio para cuántos años, con las centrales nucleares que tenemos ahora, 250 toneladas de uranio gasta anual, pero tiene 31.000, creo que eran 14.000 las probadas, digamos, una cosa así. Existe un condicionamiento que va de moderado a severo para la actividad, que se suele impedir por leyes en algunas provincias, como el caso de Sierra Pintada, que fue un yacimiento que produjo muchos años, y bueno, luego se cerró por un tema ecológico, político, ¿no? Los recursos de un nuclear tienen un valor estratégico, más allá de su costo en el mercado internacional, ya que al tenerlos contribuyen a la sustentabilidad y seguridad energética. Si vos tenés uranio, y el uranio es tan eficiente, digamos, 5 gramos de uranio producen lo mismo que 600 litros de petróleo en energía, y digamos, es un recurso más que estratégico, ¿no? Y te da sustentabilidad y seguridad energética, ¿no? Si lo tenés y lo sabés procesarlo, ¿no? El costo de materia prima, el costo total de generación, es entre un 5 y un 7%, lo cual podría ser un estímulo a la producción nacional de uranio, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, y si uno compra uranio nacional, tendría un impacto mínimo en el costo de generación nuclear, eléctrica, y por supuesto, trae aparejado mano de obra, sustitución de importación, etcétera, etcétera, todo lo que se sabe, ¿no? Recursos de litio, estoy malísimo de tiempo, ¿no? Sí, me quedan 15 minutos. Perdón, 15 minutos. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿En qué habíamos quedado? Ah, habíamos quedado que en esta filmina, si había algunas preguntas, podían hacerse ahora. ¿Sigo? Siga, sigo. Sigo, ¿no? Listo. Faltan 19 filminas, pueden faltar 15 con los títulos y todo. Bueno, recursos de litio. Perdón, siempre hago lo mismo, termino acelerando el final. Bueno, litio, hoy por hoy, es considerado un elemento crítico, si uno piensa en una transición a energía que dependa menos de los combustibles fósiles, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en San Luis, hay autos eléctricos, ¿no? En San Luis, hay un peaje, hay un cargador de autos eléctricos, no sé si se usa, pero está ahí, lo vi. Bueno, en Estados Unidos, creo que ya hay un 20, un 30% de los autos que son energía eléctrica, ¿no? Un auto puede andar por una ciudad grande, digamos, y carga su batería, hay puestos de carga, o sea, la transición hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles tiene que ver con el litio, porque las baterías son de litio, ¿no? Y también tiene que ver con el cobre, porque el cobre hay que quedar bobinado para esa batería, etcétera, ¿no? O sea, cobre y litio tenemos y lo va a necesitar la transición energética para tratar de cumplir a esa meta del 2050 de reducir, no sé en cuánto, las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Los países del triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile, dan cuenta del 58% de los recursos mundiales, yo dije 70, exagero un poco, y también tiene un papel relevante, aunque menor, en la producción de compuestos de litio, claro, o sea, digamos, estos países tienen el litio, pero no lo procesan, digamos, eso suele pasar en países como los nuestros, ¿no? O sea, no exportamos valor agregado, exportamos la materia prima, ¿no? Pero bueno, se da cuenta de recursos mundiales, ¿no? Habría que ver si son recursos comprobados o inferidos, yo tenía otro número, cerca del 70, pero bueno, igual es una barbaridad, es una barbaridad, 58% del litio está en el triángulo Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? En Argentina, el entorno científico industrial es relativamente importante, en Jujuy, esto es un tema discutible también, ¿no? Los salarios de litio fueron a crear recursos naturales estratégicos, y uno dice, ¿y por qué estratégico? Y porque si vos pensás que hay una transición energética de acá al 2050, y vos tenés litio, y tenés mucho litio, y tendrías que ver, digamos, que no se te escape por la alcantarilla, ¿no es cierto? O sea, habría que ver si el país puede aprovechar que tiene ese recurso, para administrarlo de la mejor manera, permitiendo inversiones, generando más mano de obra, pero bueno, digamos, que no salga como un canal de agua, cuando es litio, digamos, que va a generar baterías de litio para autos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se formó una empresa pública en Jujuy, que es la provincia provincial Genge, que percibe el 8,5% de la producción de litio en la provincia, algo similar que en la provincia de La Roja. Acá uno podría decir, oh, estatismo, bueno, todas las provincias, en Neuquén, existe la provincia, la empresa se llama Gas y Petróleo, GIP, de Neuquén, que es socia en todos los bloques de producción y exploración que tiene la provincia, en todos los bloques GIP tiene un porcentaje, y por supuesto tiene un porcentaje de las ganancias, lo mismo pasa en Río Negro, lo mismo pasa en La Pampa, o sea, estamos hablando de petróleo, o sea, empresas estatales que son socias, digamos, en bloques de las grandes empresas internacionales o YPF que produce el recurso, ¿no? O sea, un modelo similar, yo pienso que no tendría uno que asustarse si un desarrollo incipiente o previo, o ya en marcha, digamos, del litio, piensa en un modelo similar, de, digamos, ya que el recurso de las provincias, que hayan empresas públicas que coexistan en un bloque de explotación, y bueno, también sacan su tasa de ganancias para las arcas de la provincia, ¿cierto? Es un punto de vista mío, no quiero decir que esté bien. La mayor parte de los recursos y reserva de litio y uranio están en Sudamérica, además de países que controlan el ciclo completo de producción de energía nuclear. Argentina y Brasil pueden hacer todo el ciclo de combustible nuclear completo, son los dos países de Sudamérica y creo que de Latinoamérica, que completan el ciclo y tienen tecnología y conocimiento para completar el ciclo de la energía nuclear, de litio y de uranio, perdón. Esto habrá en múltiples variables, es un papel que podría jugar esta región en el campo de la producción de energía nuclear, en el siglo XXI, nuclear y eléctrica, ¿no? Acá se me escapó. ¿Se entiende? Esta filmina es, no sé si polémica, digamos, discutir qué tendríamos que hacer con nuestros recursos, ¿no? Que digamos, eso. Características de los salarios de litio son cuencas endorreicas, fíjense, en Salta y Jujuy y en el norte de Catamarca, son cuencas, digamos, transtensivas, digamos, esto es muy geológico, no importa, lo importante es que tiene que ser una cuenca endorreica, o sea, que no tenga fuga, entonces el litio, básicamente, digamos, es un elemento que no se liga, digamos, que no se químicamente con nada, con casi nada, entonces, digamos, queda, digamos, en las últimas, en el último estadio de la segregación magmática, básicamente, las vulcanitas de la cordillera, las vulcanitas de Mesozoica, digamos, lo que hay ahí en Puna, son las fuentes de litio, ¿no? El litio, digamos, si alguien tiene alguna observación, sí, Adolfo, sí, ¿una pregunta? ¿Hola? Seguimos avanzando, Mario, para que terminamos y luego finalizamos las preguntas. Dale, listo, listo, listo. Fíjense, los salares tienen aproximadamente estas dimensiones, salero de muerto, hay salares que están en producción hace muchos años, pero bueno, ahora con el auge del litio, digamos, hay mucho más proyectos exploratorios, etcétera, etcétera. Básicamente, el litio viene de silencia volcánica, está enrique en boro, en litio, en potasio, en boro, en litio, y el potasio y el boro también son elementos que se producen de los salares, ¿no? Y la producción de los salares, el litio antes se producía mucho de pegmatitas también, en rocas ingas, ¿no? Pero bueno, en los salares hay más concentraciones, se produce como un pozo petrolero, digamos, se perfora un pozo y se produce el agua en la salmuera, y luego se decanta y se concentra, y el producto final es carbonato de litio, y bueno, lo más económico es producir los salares, ¿no? Antes que en las rocas igneas de la Sierra Cordo, por ejemplo. Bueno, las reservas actuales de litio en el mundo, Australia tiene el 52%, Chile tiene el 24.5%, Chile tiene el salar de Antofaya en producción hace muchos años, Argentina tiene el 5.6%, China el 13.2%, Brasil no tiene tanto litio, 1.4%, Zimbabue 1.1%, acá está Estados Unidos, y este es Portugal. Bueno, fíjense, entre Chile y Argentina, si no me equivoco, 5.6%, 24.5% en producción, ¿no es cierto? Perdón, en reservas de litio, ¿no? En miles de toneladas. Tienen en reservas de litio, el 24.5%, el 30%, pero, hay mucho por descubrir, digamos, porque hay más proyectos exploratorios que proyectos en producción, así que, digamos, estos números, Chile tiene mucha más exploración de hace muchos años, ¿no? Que Argentina, pero Argentina está recién empezando a explorar y a desarrollar la industria del litio, así que, estos números tienen que, 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 que aumentar. lo que llama mucho la atención es que no esté Bolivia acá, pero Bolivia parece que tiene un tema económico o político, no, no lo tengo muy claro, ¿no? Pero fíjense, esto es la producción de, en miles de toneladas, la producción de Argentina, las reservas, Australia, fíjense, la relación reservas-producción, ¿no? 3,69, 3,54 Chile, este, fíjense, cuanto más alto este número, más potencial tenés, ¿no? ¿Cierto? De producir, si tenés más, si este número reserva-producción es alto, hay que decir que estás produciendo poco, ¿no? Tenés mucho potencial para producir, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esto es, esto es Estados Unidos, tiene 8.33, y fíjense, el resto del mundo, 5.275. Pero bueno, fíjense, el porcentaje, Argentina tiene el 11% de las reservas, Australia el 28, Chile el 45, esto, digamos, son números, digamos, para la región, son números interesantes, ¿no? Fíjense, acá está, los recursos mundiales de litio, acá, Chile el 11, acá hay números que difieren, esto, digamos, no sé si tiene que ver con la fuente, el estadio plurinacional de Bolivia tiene el 26%, Argentina el 21, ahí tenías el 47, y Chile el 11, ahí tenías el 58%, de los recursos mundiales de litio, ¿no? Estados Unidos el 9, Australia el 6, Chile el 6, ¿no? El 58%, como bien decía al principio, son los recursos, lo que son comprobados, que tiene el triángulo de litio acá en la puna, ¿no? Esta es la evolución de cómo participaron los países en la producción de litio, fíjense, ¿dónde está Argentina? Argentina está acá, Argentina es la curva guía, recién está incipiente, digamos, el crecimiento de la producción de litio, quien más creció fue Australia, el negro, digamos, Chile también, Chile creció, pero no tan como Australia, después, bueno, China, y bueno, este gráfico lo rellena, pero el mayor crecimiento lo dio Australia en los últimos años, y fíjense que la participación argentina tiene un flat, pero va en aumento, y la participación de Chile tiene una caída brusca, eso habría que ver a qué se debe, ¿no? Bueno, la producción de litio en miles de toneladas, fíjense, Chile, Chile produce hoy por hoy 25.000 toneladas de litio, de carbonato de litio, creo que en realidad, Brasil muy poco, esto es China, que también ha aumentado su producción de litio, y Argentina, que va escalonadamente aumentando también su producción de litio, esto también, todos estos datos son sacados de la famosa planilla Excel de BP, y bueno, y acá hay, digamos, tenemos el tema del precio del carbonato de litio, el producto final, no es el litio metálico, sino el carbonato de litio, en dólares por tonelada, fíjense que hay un pico en el 2018, de 14 dólares por tonelada, si no me equivoco, bueno, después hay una caída, pero bueno, esto es cíclico, por ahí la minería es bastante cíclica, este pico debe haber sido cuando ya se empezó a hablar de la transición energética, pero bueno, y también, y en cuanto a los proyectos, bueno, esto es normativa, no quiero leerlo, porque es medio tedioso, digamos, todo lo que tendría que haber sacadas normativas de cada país, esto es Chile, esto es Bolivia, y lo que se hizo en Argentina, etc., pero bueno, es medio tedioso. los proyectos de litio, esto sí, los que están en producción, en Argentina, Phoenix y Elvaros, después están, en exploración avanzada o factibilidad, todos los cuadritos verdes, proyección de exploración inicial, los circulitos, y en construcción, los triangulitos, ¿no? entonces, proyectos de litio en 23 salares, dos minas en producción, que están en expansión, una mina en construcción, 16 proyectos de factibilidad de exploración avanzada, y más de 20 proyectos de etapas tempranas de exploración, ¿está bien? Y aquí están reservas probadas y probables, recursos medios indicados, recursos inferiores, todo lo que tiene Argentina en potencial para producir litio, ¿no? Estos son todos los proyectos, tampoco da para detenerse, y bueno, aquí hay un poco más de detalle, ¿no? De los proyectos, cómo hay aumentado la producción, y las perspectivas, ¿no? Las minas, el salario de Olaro, Fenex, el cauchario y centenario, sal de vida en Catamarca, etc., ¿no? Y bueno, los metalíferos comparados con el litio, ya está, esto, me había olvidado que estaba esto, a 20-22, fíjense, los metalíferos aumentaron un 11%, en exportaciones, y el litio aumentó un 235%, en el año 2022, ¿no? Y la combustión de las exportaciones mineras, fíjense, los metalíferos 89%, en el 2021, un 7% litio, pero en el 2022, ya se duplicó el litio, ¿no? El 18%, ¿no? O sea que el litio va avanzando, ¿no? En cuanto a volumen de exportaciones. Y acá también, ¿no? Exportaciones mineras de Argentina, esto es oro, plata, litio, en lo celeste, cobre, el cobre no sé por qué se dejó de producir, pero bueno, a partir del año 2019, no exporta cobre argentino, no sé cuál será el motivo, y bueno, y esto es exportaciones de oro y plata, ¿no? Con sus vaivenes, este, y creo que eso es todo. Y la exportación es litio, fíjense cómo, cómo aumenta, esto es cloruro de litio, sería el litio bruto, digamos, la salmuera, y esto es el carbonato de litio, que es lo que es, digamos, el valor agregado que se le da, y es lo que se comercializa, ¿no? este, en millones de, en millones de dólares, ¿está bien? En el año 22, este pico en el año, en mayo del 22. Y bueno, y estas son las cantidades exportadas de litio, etcétera, creo que no hay nada más, y disculpen, otra vez, los destinos, los destinos del litio, y este sí creo que es lo último. El 40% va a China, el 32% va a Japón, el 13% a Corea del Sur, el 9% a Estados Unidos, y el resto del mundo va al 6%. Esto es, las exportaciones de litio de Argentina a China, ¿no? China consume, consume y consume. Y esta es la bibliografía, y nada más, disculpen el tiempo. Muchas gracias. Bueno, Mario. 19.27, a tres minutos que le toque a Alejandro, perdón. Bueno, Mario, maravillosa la charla, hacerte, por ahí, dos, acotarte dos cositas. Sí, dale, por favor. Se dejó de exportar cobre, porque cierra bajo la lumbrera, que era la única. Tenés razón. Tenés razón. Y después, bueno, que la producción de litio de Australia, solamente de pegmatitas, no de salares. Ah, bien, por eso, este gráfico, a ver, a ver si lo entiendo. Sí, entiendo lo que decís, ¿sabes? Sí, es solo pegmatitas, este que está acá. Australia es esto. Claro. Pero produce mucho de pegmatitas. Es el mayor productor, pero es solo de pegmatitas. Es de pegmatitas. Mirá vos. Claro, no de salares. Así que bueno. Pero en salar tenés potencialmente mucho más recursos, ¿no? Por supuesto. O sea que Argentina, Chile y Bolivia deberían ser el primer productor mundial de litio. Así es. Así es. Debería. Sí. ¿Alguna otra cosa? Sí, gracias por los datos. Un montón. Siempre, siempre estos temas despiertan un montón. Quisiera aprovechar, Tomás Guerreiro vía YouTube. Te hace la canción, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la minería de uranio? ¿Crees que antes de la dificultad de buscar... Se acopla, se acopla. Sí. Se acopla. Se acopla. La perspectiva de la minería de uranio, y hoy Argentina no tiene minas de uranio en producción, está explorando, y tiene muchas minas de uranio cerradas por temas ambientales, bueno, Sierra Pintada es el clásico. La perspectiva para mí sería que hay que producirlas, y hay que dejar de importar uranio, porque vos cuando importás se te van dólares, ¿no es cierto? Digamos, con el tema de los dólares, que estamos día a día. Se te van los dólares, cuando vos compras algo fuerte se te van los dólares, y tenés recursos en el país. Y no puede ser que sea más caro producirlo en el país que comprarlo en dólares en el exterior, con el precio del dólar actual en Argentina, y con lo que cuesta conseguir dólares. Yo, la perspectiva, digamos, yo mi corazón de CONEA la tengo, y la tendré por toda mi vida, es que es un recurso que hay que explotar. Y tenés toda la capacidad para hacerlo, y para generar, y para procesar el uranio, y para fabricar los elementos combustibles en CONOAR, y para tener el agua pesada, tener las centrales nucleares, podés generar centrales modulares. La expectativa para desarrollar energía nuclear, para mí es óptima. Pero hay decisiones políticas, ¿no? Y hay también, atrás del uranio, hay también presiones de los países desarrollados. Porque uno dice uranio y dice la bomba, ¿no? Tenía un profesor, ¿te acordás, Pablo? Estanquevicios. Estanquevicios. Y tenemos... Sí, diga, otra más. Perdón. Sí, tenemos Raúl Viñas, ¿por qué la energía hidroeléctrica no se incluye en las energías renovables? Vía YouTube. No sé, ¿incluye en las energías renovables? Sí, debería haber. Renovable. Es a partir de... Se considera combustible no fósil. No renovable, ¿por qué? Bueno, a ver, capaz que digo una cosa que nada que ver, ¿no? El padre de un amigo trabajó, bueno, trabajó y se expubiló en ese ente, digamos, interprovincial, entre Neuco y Río Negro, en donde ellos, digamos, calculaban todos los años la carga hídrica de la cuenca para alimentar las centrales hidroeléctricas. Y tal vez, digamos, es cíclica esa carga, digamos, tenés años que ni a más ni a menos. Tal vez por eso no se considere renovable, estrictamente. Se me ocurre, se me acaba de ocurrir. Digamos, existe ese ente y todos los meses hacen modelos. El papá de Gastón Fouga, Pablo, es ingeniero y trabajó toda su vida en lo que era Hidronor en su momento y hace modelos de simulación para estimar la carga, la carga hídrica de toda la cuenca donde está en la central hidroeléctrica, del río Neuquén, Limá y el Colorado. Y bueno, hay años que no les daba, no les daba, años de sequía que no tenían la carga mínima para aportar al sistema lo que le requería. Tal vez por eso no es renovable. Se me ocurre. Bien. Yo sé que estamos en horario. Agradecierte por todas las consultas que tienes acá en el YouTube. Te mandan inclusive saludos desde... Aquí estamos. Saludos de Insutec y felicitaciones, así como desde YouTube y desde el canal de Zoom. Sabemos que siempre estos temas despiertan mucho para debate. Recuerden que tenemos el canal de YouTube que va a estar quedado lista la grabación. Pueden conectarse también a través del consejo. Siempre está a disposición y la solicitud de temáticas para abrir debate profesional. Siempre el consejo está para abrir y generar estos espacios de aprendizaje. Así que bueno, Mario, agradecerte tu tiempo y participación. A usted, muchas gracias. Y cierra este espacio, por favor, Graciela, también para darle espacio a nuestro próximo conferencista. Bueno, Mario. Un saludo, Cecilia Sombro. Gracias. Muy interesante, por supuesto. Muy buena la charla. Te agradecemos, como siempre, tu participación. Vamos a organizar otra para la segunda parte que has dejado en suspenso. Sí, la segunda parte es, digamos, mostrar más la historia, con números del desarrollo de Vaca Muerta, la historia de los recursos energéticos argentinos como se fueron desarrollando. Bueno. Sí, la podemos dar en una segunda charla. Es más corta, creo que la presentación, incluso. Sí, en realidad, lo importante es que sea interesante y es más bueno. Sí, sí, lo es, lo es. Así que ya vamos a organizar otra fecha, no hace falta esperar hasta el día del teólogo. Marita, Marita, felicitaciones. Gracias por estar. Marita, humada. Sí, Marita también está. Sí, ahí me dijeron que se ha suspendido un parcial del Insutex para escuchar la charla. No, qué mala influencia que soy. No, no, bien, bien, bien por vos. Así que, agradecido por toda la información. Bueno, gracias. Mario, muchísimas gracias como siempre. No, no, gracias a ustedes por invitar. Un gusto. Gracias. Y bueno, y ha llegado el momento también de presentar ahora nuestra siguiente disertante que es el geólogo Alejandro Caballero quien va a estar hablando así como están viendo en su pantalla de aplicaciones de la teletección en geología. Le voy a dar la palabra para que haga los honores en este espacio a Graciela y nos comente un poquito de toda la experiencia y trayectoria que viene realizando Alejandro. Así que, bienvenido a este espacio Alejandro y bienvenido también a las personas que se vienen sumando y se vienen conectando al Zoom y al YouTube. Recordarles mantener por favor sus micrófonos silenciados pero mantenerse activos con sus comentarios en el chat. Así que, bueno, Graciela, los honores de nuestro próximo disertante. Bueno, Alejandro, por supuesto, muchísimas gracias. Siempre dispuesto a la convocatoria y a brindarnos su información. Así que, voy a contar un poquito de un resumido currículo de toda tu trayectoria y ya te dejo comenzar con la disertación. Alejandro, bueno, es miembro de la Asociación Geológica de Mendoza desde hace muchos años. Posee 35 años de experiencia trabajando en diversas áreas de la geología económica como prospección primaria y avanzada de recursos minerales y producción mineral. Desde el 94 está dedicado a la teledetección, sensores remotos y geología espectral, habiendo procesado datos de diversos sensores multiespectrales e hiperspectrales. También se dedica a la interpretación geológica, espectroscopía de campo y laboratorio, mapeo de alteraciones, generación de proyectos y programas de exploración regionales y proyectos avanzados en más de 30 países. Programas de exploración como porfirios de cobre, oro, epitermal, en metales bases como plomo, zinc y plata, en uranio, en diamantes, en bausitas, lateritas, minerales de hierro, carbón, bórax, potasio, metales pesados, etc. No te quedó uno solo sin buscar Alejandro. No, hay varios, hay varios todavía que podemos agregar a la lista, pero no quise ser más larga. Bien, bueno, y por supuesto se ha dedicado a dar muchos cursos, conferencias, talleres, workshop de entrenamientos destinados a geólogos, geofísicos y otros personales técnicos en temas relacionados a la teledetección aplicada a la exploración minera y la geología espectral. En los países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, Estados Unidos e Inglaterra y para institutos de investigación, instituciones gubernamentales y compañías privadas. Así que, bueno, ahora te lo pide el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos y la asociación y estás acá para brindarnos tus conocimientos. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al COPIC por la invitación esta semana de la Ingeniería y la Geología o la Geología y la Ingeniería. Así que también mis saludos a todos los ingenieros porque realmente son los que imaginan muchas cosas, que luego las desarrollan, infinidad de cosas que disfrutamos a cada día, pero para poder disfrutar todo lo que hacen y crean e imaginan los ingenieros necesitan los geólogos por detrás que descubran los yacimientos minerales para poder producir y generar esa materia prima que necesaria para toda la industria. Así que, bueno, pasando a hablar un poquito sobre esta charla, en general quería charlar un poquito sobre las aplicaciones de la teledetección o los sensores remotos en la geología, pero como mi área de especialización ha sido mucho en la parte de exploración minera, vamos a darle un tinte especial en ese sector, ¿Cierto? Ahí está. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos como para que podamos entendernos y tener un lenguaje común, vamos a decir que lo que es teledetección o sensor de una moto se refiere a todos los métodos que emplea la energía electromagnética, es decir, la luz, calor, ondas de radio, etcétera, como medio para detectar y para obtener las características del objetivo a estudiar. Y necesitamos sí o sí que haya una interacción entre esa materia y la energía electromagnética. Y esa energía está determinada por las propiedades físicas y químicas de la materia, o sea, que lo que vamos a obtener en estos sensores que leen esta energía electromagnética es no solamente la parte física, sino también la parte química de los materiales que vamos a leer. Y por supuesto las longitudes de onda de la energía electromagnética que se detecta en los sensores. ¿Verdad? Acá vemos un espectro electromagnético con una idea genera... Ah, perdón. Quería también felicitar a Mario Escurra por la excelente charla muy linda, muy completa y da para conversar mucho más sobre el tema. Bueno, habiendo dicho eso no me quería olvidar. Un cerveza por medio. excelente tu charla. Da para charlar muchísimo sobre el tema. Así que vamos por el tema del espectro electromagnético para mostrarles acá se alcanza a ver la flechita hoy en la charla de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que son sensores ópticos es decir vamos a ver todo lo que es el rango espectral que corresponde a la luz visible de los 350 a los 750 nanómetros y luego también la franja que abarca el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. Sabemos que mientras más pequeña sea la longitud de onda la energía será mayor por supuesto y la frecuencia también es mayor. Entonces lo que corresponde al área de los rayos gamma rayos X son de muy alta frecuencia y por supuesto alta penetración y estamos hablando de sensores perdón de fuentes de rayos que son ionizantes con potencial daño a la salud humana y a medida que va aumentando la longitud de onda ya no hay tanto problema estamos todavía en la zona de los rayos ultravioleta que todos sabemos que afecta a la piel humana sobre todo y luego entramos ya en lo que es la luz visible y donde ya no existe peligro para este tipo de radiación estas frecuencias de onda ¿verdad? Entonces vamos a dedicarnos a esto son los que vamos a ver son sensores ópticos acá un resumen de lo que ocurre en cada uno de estos rangos espectrales la energía de muy alta frecuencia estamos dentro de lo que es la transición nuclear o sea escala dentro del núcleo del átomo luego a partir de ahí tenemos todo el rango de la transición electrónica que abarca todos los rayos X los ultravioleta y estamos por fuera ya del núcleo del átomo sino que ya estamos en la periferia en las órbitas electrónicas y todas esas transiciones electrónicas que se producen a nivel atómico y luego pasamos a lo que es la transición molecular que es donde mayor información geológica podemos obtener de estos sensores transición molecular a través de la vibración o rotación de las partículas de las moléculas y eso ya lo vamos a ver en algún detalle y luego viene ya el ámbito de lo que es la energía electromagnética de la microondas radio televisión lo que es el infrarrojo termal también por esta zona acá estamos viendo acá abajo se explica un poquito de 0.3 a más o menos 25 micrómetros estamos en el ámbito de los sensores pasivos y más o menos las ondas de 1 a 30 centímetros ya mucho más amplias que corresponde a los sensores activos que serían que serían los que serían los que serían los sensores como los radar que tiene que emitir una señal para que esa señal rebote en el en el material a estudiar y tenga una una onda que vuelve al sensor y con eso poder estudiar nuestros sensores pasivos ¿por qué se llaman pasivos? porque no necesita enviar una señal y que esa señal rebote sino que utiliza la energía solar ¿verdad? la energía de fotones y esa energía emanada por el sol fundamentalmente va a llegar perdón volvemos para atrás llega a los distintos objetos de estudio a las distintas partes de la superficie terrestre parte de esa energía como ven ahí en este gráfico va a ser va a haber una dispersión atmosférica parte va a ser absorbida por los gases atmosféricos y una parte de esa energía solar va a llegar hasta la superficie terrestre y va a interactuar con distintos materiales acá le quise representar un poco distintos materiales ya sea edificio en sectores urbanos vegetación o agua pero geológicamente lo que más nos interesa es que tenga una interacción con la roca con minerales con suelo etcétera y a partir de ahí esa energía que llega a la superficie parte va a ser parte va a ser absorbida por ese material parte va a ser reflejado esa energía reflejada a mí no me interesa y no me sirve porque no no tuvo interacción con el material en cambio la energía magnética que llega de superficie interactúa con el material y genera hace que ese material internamente pueda tener una 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 interacción si entonces hay una absorción por estos átomos y moléculas hay transmisión y dispersión dentro de esas moléculas genera que esas moléculas se estimulen y emitan en sus propias longitudes de onda una también energía electromagnética que luego es captada por el sensor lo que a mí me interesa es poder ver y analizar esa energía electromagnética que es emitida por el material luego de interactuar con la luz solar por ejemplo acá vamos a hacer un comentario sobre lo que este es un cubo espectral que significa este cubo espectral que por ejemplo tenemos una superficie de una imagen de cualquier parte del planeta y esto está compuesto por pixeles ¿verdad? todos tienen sus celulares y saben que mientras mayor cantidad de pixeles tienen estos celulares mejor es la calidad o este de la imagen en sí pero por ejemplo ustedes pueden tener celulares con miles y miles de megapixeles pero si no tienen la tercera dimensión que serían las bandas que las bandas espectrales que llamamos bandas espectrales ese ese celular solamente nos podría mostrar imágenes en tonos de gris en blanco y negro y nadie quiere tener celular que solamente se vea en tonos de gris entonces necesitamos tener varias bandas de colores a lo que nosotros llamamos bandas espectrales para poder generar imágenes de color por más que tengan muchos pixeles necesitamos también que haya bandas espectrales entonces mientras mayor cantidad de bandas espectrales tiene mejor es la calidad de los colores de la imagen megapixeles muchos pixeles mejora la imagen en sí pero mayor cantidad de bandas mejoran la calidad espectral de esa imagen y me produce colores que son con muchos detalles en color aquí imagínense que tenemos este cubo espectral y desde la superficie tomamos un pixel cualquiera y lo extraemos como si fuese un sacacorcho saco este pixel acá y lo extiendo en la horizontal y que voy a ver ahí es el espectro electromagnético completo completo de ese pixel si ustedes ven aquí la tercera dimensión en la profundidad está representada toda esa información espectral así que saco un pixel lo pongo como que tendemos en la ropa y ahí tenemos el espectro en su totalidad acá hay distintos materiales expresados en estos espectros acá simplemente para que entendamos un poco el concepto de resolución espacial que hace simplemente referencia al tamaño del pixel tenemos sensores que ustedes ven en la imagen de acá de la izquierda corresponde a una imagen lanza con 30 metros de pixel bastante pixelada luego hemos hecho un zoom en un sector de Perú cerca de Marcona y aquí a la derecha están viendo la misma imagen el mismo sector mapeado pero con una imagen icono con píxeles de un metro de tamaño entonces resolución espacial tamaño de píxel resolución espectral en esta banda de la derecha significa la cantidad de puntos que tenemos para generar un espectro mientras mayor cantidad de puntos tenemos mejor es la calidad de ese espectro que nos va a permitir diferenciar cuáles son los materiales que están presentes en ese píxel en particular aquí se ve en la de abajo corresponde en este rango espectral estamos solamente en un pedacito del infrarrojo de onda corta acá hay una sola banda o un solo punto para la imagen es lanza o sea que mucho no puedo discriminar simplemente me dice este es el rango espectral y es una sola banda sé que hay varios materiales que incluyen acá en este rango espectral pero no puedo discriminarlos entre ellos porque no puedo hacer ningún tipo de comparación no hay curva espectral hay un solo punto aquí vamos a ver por ejemplo la curva siguiente corresponde a una imagen áster que tiene 14 bandas en total pero en este pedacito en este rango espectral solamente tiene 5 bandas y con 5 bandas tenemos limitaciones pero ya podemos empezar a delinear una curva espectral en general a partir de ahí podemos ver por ejemplo este sensor que es un Hi-Mac hiper espectral con 125 bandas y ya van a ver en este sector tendrá unas 40 45 puntos para generar el espectro luego tenemos un sensor hiper espectral que es el ABRIS de la NASA y ese tiene en este sector unas 70 bandas o 70 puntos para generar un espectro y finalmente terminamos con un espectro de laboratorio y este material que estamos mapeando acá es una caulinita o sea que este píxel en particular que se utilizó tanto en estas imágenes corresponde a ese mineral que es una arcilla ¿verdad? Acá también un resumen de lo que es un espectro electromagnético con las posiciones de las bandas de algunos de los sensores más conocidos por ejemplo acá vemos Landsat que tiene una, dos, tres, cuatro esta que está en morado cuatro bandas en este rango que corresponde al venir que es el visible y near infrared o sea infrarrojo próximo próximo al visible entonces acá tenemos solamente cuatro bandas la mayor la mayor cantidad de sensores que existen en el planeta tienen solamente cuatro bandas que son más que nada para tomar imágenes algunos de muy alta resolución pero no nos sirven mucho para poder discriminar materiales entonces hay alguna carrera tecnológica para tener el tamaño de píxel más pequeñito posible hay algunos sensores que tienen 30 centímetros de píxel imagínense tomados desde un satélite un sensor que está a 700 kilómetros de altura es fantástico pero no tenemos mucha resolución espectral o sea tiene pocas bandas acá lanza tiene cuatro bandas en este sector y en el infrarrojo de onda corta tiene una solamente dos bandas una y dos y una banda más en el infrarrojo termal luego de las lanzas llegan las imágenes a Aster y aquí ustedes pueden ver acá que Aster en este sector tiene solamente tres bandas o sea que en la parte del visible infrarrojo próximo tiene menor resolución que Lanza Lanza tiene cuatro y Aster tiene solamente tres pero luego Aster en el infrarrojo de onda corta tiene una dos tres cuatro cinco seis bandas en el infrarrojo de onda corta y eso geológicamente fue una revolución porque no permitió poder discriminar una gran cantidad de materiales especialmente arcillas filosilicatos carbonatos sulfatos etcétera entonces eso eso es lo que nos ofrece Aster en este sector y luego también en el infrarrojo termal o termal infrarred que es de mayor longitud de onda Aster ya tiene cinco bandas más y eso por ejemplo también fue una revolución desde el punto de vista geológico porque nos permitió comenzar a mapear la sílice el cuarzo que antes no se podía entonces por ejemplo para adelantarles algo actualmente estoy haciendo trabajos con imágenes Aster usando las bandas del termal para poder identificar zonas con cuarzo sílice para identificar pegmatitas y particularmente pegmatitas de litio en algunas partes del mundo y eso ha sido gracias a esta posibilidad de Aster aunque ya un sensor que tiene sus varios años pero nos sigue dando información espectacular seguimos algunos satélites bueno sabemos que hacer geología a veces no es tan fácil a veces tenemos que subirnos a lomo de caballo o lomo de mula y pasar días hasta llegar al lugar que necesitamos trabajar por distintas causas ya sea que nos dediquemos al mapeo geológico para entes estatales o para investigación o si estamos haciendo exploración minera o petrolera o lo que sea hay lugares que son muy difíciles de llegar entonces los sensores remotos de alguna manera nos ofrecen soluciones para que nuestras campañas sean lo más eficientes posibles y poder generar nuestro material nuestros mapas nuestros controles de contacto estructura etcétera con mayor facilidad sabiendo antes de mano a dónde tenemos que ir a enfocar el mayor esfuerzo si siento un ruido de fondo es el helicóptero de la provincia que estamos acá a un 200 metros de la base de área condo sigo con mi char aquí bueno vemos también la imagen la imagen de la izquierda es un mosaico de imágenes LANSAT si imágenes LANSAT tiene píxeles de 30 de 30 metros que son bastante amplios pero cada imagen LANSAT cubre un área de 180 por 180 kilómetros lo que es fabuloso porque podemos hacer cobertura regional con pocas imágenes y luego de hacer por ejemplo un trabajo con cobertura regional con LANSAT luego podemos ir al detalle con imágenes como Aster o estas son imágenes gratuitas por ejemplo tanto LANSAT como Aster acá sobre la derecha estamos viendo un mapeo estratigráfico con imágenes Aster y se ve bastante bien el detalle y al tener mayor cantidad de bandas podemos llegar a discriminar la composición de algunos de estos sedimentos y también otras características que estamos viendo ahí la estructificación hacia donde busa estructuras principales etc aquí vemos un mapa geológico de lo que es los Andes centrales que también ha sido derivado muchísimo de estas imágenes LANSAT de 30 metros con algunas combinaciones radios de bandas o cocientes de bandas podemos generar estos mapas con un detalle exquisito espectacular y el geólogo luego puede llegar para ir por supuesto al terreno y comprobar estos contactos estas áreas poder diferenciar los materiales es realmente muchísimo lo que le ofrece al mapeo geológico en general y por supuesto cuando tenemos que mapear alteraciones o zonas anómalas que puede estar relacionada o vinculada a algún tipo de manifestación mineral ¿verdad? un resumen de los distintos rangos espectrales aquí por ejemplo podemos ver quiero mover una barrita que me está molestando lo que es el rango del visible e infrarrojo próximo lo que llamamos venir visible a near infrared entre los 400 y mil nanómetros y allí sobre todo podemos mapear materiales o minerales como lematita guetita jarosita óxido de hierro en general todas las limonitas potencialmente también podemos mapear los granates pero por el tamaño de grano eso es difícil de hacerlo desde una imagen satelital sí a nivel laboratorio con espectrómetros ¿verdad? con espectrómetros de reflectancia lo mismo que los elementos de tierras raras al tener también una respuesta colorimétrica muy importante colores verdes fluos rojos brillantes amarillos por supuesto eso tiene una respuesta que puede ser detectada en el visible y por eso están mapeados aquí se puede mapear acá no de satélite estamos hablando ya de espectroscopía de reflectancia a nivel laboratorio y por supuesto la vegetación que en todo este sector cubre las bandas acá por ejemplo aquí si les muestro acá si ustedes ven estos espectros acá uno de ellos que está en color verde corresponde justamente a un espectro de vegetación sana es decir vegetación verde y fíjense este paso este salto gigantesco que se da aquí ¿sí? más o menos en los los 700 nanómetros 680 700 nanómetros que ya corresponde ya salimos del visible y estamos entrando en el infrarrojo próximo esto se llama el red edge o sea el límite del rojo y este salto se debe a la clorofila ¿sí? una vegetación sana color verde va a tener la presencia y la clorofila entonces muchos sensores que se dedican al tema de no solamente para cosas del visible o elementos materiales del visible sino también para ver la vegetación se usan estas cuatro bandas iniciales ¿no? del azul verde rojo del visible y luego el infrarrojo próximo al visible ¿verdad? que este este rango pequeño de acá ¿sí? y fíjense como aquí en esta parte del visible estamos en la curva verde estamos por el azul luego llego al verde y en el verde pega un salto porque lógicamente nosotros vemos a la vegetación color verde entonces ahí se manifiesta esto ¿verdad? los óxidos hidróxidos de hierro hierro férrico por ejemplo aquí están viendo en esta sandstone que es una arenisca una arenisca que tiene componentes de hilita y también caulinita y sílice ¿sí? pero esta sandstone acá tiene un salto muy grande en la zona del rojo del visible parte de aquí y lógicamente parte con valores de reflectancia muy alta en el rojo porque lógicamente si lo vemos en el campo en el afloramiento lo vamos a ver color rojo cualquier estas areniscas continentales que contienen mucho óxido de hierro seguimos con la charla entramos en el infrarrojo de onda corta entre los 1000 y 2500 nanómetros y ahí podemos hacer discriminar muchísimos materiales como los todos los minerales que contengan el ionoxidrilo que estén hidratados por ejemplo como arcillas las caolinitas todo el grupo de las esmectitas o sea monmorillonita nontronita hectorita saponita etc todos los filosilicatos o sea las micas y acá es interesante toda la relación y lo que se utiliza el grupo de las hilitas para mapear tipos de alteración corresponde a este grupo de filosilicatos también los anfíboles aparte todo el grupo de los carbonatos los sulfatos como yeso jarositas alunitas etc y en el termal como yo les comentaba el poder mapear el cuarzo y algunos anidros como los feldespatos granates piroxenos etc lo que puede lo que causan las variaciones espectrales o las variaciones en nuestros espectros por supuesto es la mineralogía la composición química estas pequeñas variaciones en el quimismo de nuestros minerales pueden llegar a ser mapeados en los espectros electromagnéticos y por supuesto potencialmente tanto en las imágenes satelitales como en espectroscopía y reflectancia a nivel laboratorio la cristalinidad el agua es un problema gravísimo si tenemos que trabajar con imágenes satelitales siempre tiene que ser de la época más seca del año porque si tiene agua cubre todo la respuesta espectral de otros materiales lo mismo que hacer no se puede trabajar con roca mojada porque no vamos a ver absolutamente nada de información de la roca en sí sino que vamos a ver la información espectral del agua para que lo tengan en cuenta tiene que usar una imagen satelital para hacer una investigación lo que sea que sea de la época seca el tamaño de las partículas también tiene su efecto mientras más grande la partícula mejores datos o detalles espectrales vamos a poder obtener y si el tamaño es reducido a nivel polvo por ejemplo pasando los 200 mesh ahí ya perdemos la información de lo que es la cristalinidad también las mezclas nosotros tenemos que asumir que las imágenes satelitales son píxeles en general de Aster o Landsat la que tiene mayor información geológica tienen 30 metros de píxel entonces sí o sí tenemos que asumir que son mezclas no son minerales puros a menos que tengamos una caliza muy extendida enorme entonces ahí podemos tener afrodamientos monominerales pero en general hablamos de mezclas la materia orgánica es terriblemente dañina para la calidad espectral entonces eso a la esta materia orgánica va a hacer que nuestro espectro se vea muy de muy baja reflectancia muy oscuro y con mucho ruido así que lamentablemente cuando puede ser muy interesante para los de hidrocarburos pero desde el punto de vista espectral es terrible si nos sirve para mapear contraste si tenemos una roca con alta respuesta alta reflectancia una roca clara y en contacto con una roca una lutita con mucha materia orgánica ahí se puede detectar perfectamente la presencia pero tiene que haber contraste etcétera seguimos algunos sensores por ejemplo acá muestro mucho el tema de las lanzas que existen desde el año 72 yo utilizo mucho estas imágenes históricas cuando tengo que hacer estudios multitemporales por ejemplo queremos ver qué ha pasado en un lugar desde el año por ejemplo 82 a la fecha podemos conseguir imágenes cada 5 años y tener una cobertura de 40 años cada 5 años o 45 años ya de gran calidad entonces voy a mostrar un caso sobre eso actualmente las últimas lanzas son las lanzas 8 y 9 y estas lanzas están actualmente en órbita una fue despegó en el 2013 y otra en el 2021 son dos gemelas o sea van tomando exactamente el mismo tipo de información y recorren el planeta en un plazo de 5 días absolutamente completo el planeta así que es fantástico bueno esto para mostrarle lo distintas un poco la historia de los distintos sensores que fueron apareciendo la serie de los spots que en general solamente tenían cuatro bandas entonces el punto de vista geológico no nos ayudaba mucho y eran también muy caras estas spots francesas luego llegaron las Aster en el año fines del año 99 y comenzó a alargar sus primeros datos en el año 2000 ya con 14 bandas o según comparen con todas las multiespectrales anteriores aquí hubo un salto de calidad muy grande en este momento con tres bandas en el visible seis bandas en el infrarrojo de onda corta y cinco bandas en el infrarrojo termal haciendo cubriendo un área muy muy amplia del espectro electromagnético bueno este no corresponde a este cuadro algunos otros multiespectrales pero fíjense todas estas todas las de arriba corresponden son sensores de cuatro bandas solamente o sea mayormente para uso civil y y de forestación o de agricultura etcétera ¿verdad? relacionados a la vegetación entonces pero aquí se da la carrera esta donde para tener la mejor resolución espacial posible o sea ya Iconos aparece y fue también una revolución en su momento porque eran satélites comerciales con un metro de píxel pancromático luego sigue siendo las cuatro bandas luego aparece el Quick Bird con 70 centímetros ya le ganó un poquito más y las pancromáticas de dos metros y medio es fantástico lo que estábamos trabajando con imágenes de esa época era realmente una carrera apenas dos años fueron mejorando muchísimo luego aparece la World View hay otros sensores pero estoy haciendo un resumen la World View uno con 50 centímetros solamente banda pancromática y luego viene la World View dos y acá da también un salto de calidad porque pasa de tener cuatro bandas habituales en este rango de visible e infrarrojo de onda próximo perdón la parte del visible y la vegetación y pasa a tener ocho bandas en este rango cuatro bandas más cuatro bandas nuevas o sea ocho bandas en este sector por supuesto lo que se dedicaban se dedican al tema agricultura forestación investigación con vegetación etcétera fue un salto de calidad espectacular y para los que hacemos geología ya aquí podemos también un salto de calidad para mapear todo lo que son óxidos e hidróxidos de hierro podríamos diferenciar mucho mejor lo que son hematitas de guetitas jarocitas etcétera luego llega el World View 3 y acá en el World View 3 se da otro salto de calidad ya en el año 2014 donde a esas ocho bandas que tenía el World View 2 se le agregan otras ocho bandas más en el infrarrojo de onda corta entonces ahí ya podemos obtener información espectacular de materiales como las arcillas filosilicatos carbonatos sulfatos etcétera con un satélite a 700 kilómetros de altura y una banda pancromática fíjense a 30 centímetros así que la carrera fue tremenda y hoy en día todos estos sensores pertenecen a una misma empresa que lo fue comprando todo que es la empresa Maxar de Estados Unidos bueno las Pleiades no tuvieron demasiado éxito luego las Sentinel que son actualmente son de la Agencia Espacial Europea también son gratuitas tengo que decir que estas anteriores de alta resolución son pagas no son gratuitas en cambio las Sentinel que es de la Agencia Espacial Europea si son gratuitas la Sentinel-2 también tiene dos satélites gemelos uno lanzado en 2015 y otro en 2017 y que hace tiene prácticamente las mismas bandas que tienen las últimas lanzas lanzas 8 y 9 pero mejora un poco la resolución espacial tiene 4 bandas a 10 metros y 6 bandas a 20 metros entonces esto me mejora muchísimo la un poco lo que es la resolución espacial no tanto la resolución espectral la misma cantidad de bandas algo sobre el procesamiento general lo que hay que hacer a las imágenes antes de comenzar a procesarlas corregir la radiancia solar las correcciones atmosféricas ganancia del instrumento efectos topográficos etcétera y luego comenzar uno antes de procesar y obtener el dato que quiera por ejemplo enmascarar áreas o materiales que no son aguantes no deseados como a veces para hacer geología el mundo ideal para un geólogo que no haya vegetación que no haya agua o sea desde el punto de vista de los censores remotos que no haya hielo ni nieve ni tampoco haya nube sería el desierto perfecto pero desde el punto de vista de imágenes satelitales sería el mundo maravilloso aquí estamos viendo ya imágenes aster de la provincia de salta esta es la zona donde está el nevado del quebar y fíjense rodeado por salares lamentablemente en este momento estaba haciendo un trabajo por por este por exploración de de minerales metalíferos entonces realmente para mí los salares era un problema poder porque me generaba muchísima interferencia con lo que yo quería mapear entonces aquí procesé las imágenes para enmascarar justamente los salares y poder maximizar la respuesta de otros materiales entonces aquí pueden ver por ejemplo esto corresponde al cerro Quebar y acá en el norte es el cerro Azufre y hay una serie de alteraciones que se pueden llevar acá a visualizar muchísimas áreas alteradas algunas muy sutiles con algunos procesamientos obtenidos desde imágenes aster acá para la gente que se dedica al litio en salares hay que ver el litio y no lo otro pero en este caso fue un trabajo por otro tipo de procesamiento aquí estoy utilizando componentes principales junto a radios de bandas o coeficiente de bandas para extraer información tanto litológica como de alteraciones y fíjense en estos puntos de aquí cómo se ve esta alteración argílica avanzada donde hay mucha lunita hay cabolinitas sílice también etcétera y son centros de alteración muy muy fuertes algunos están bastante mineralizados y fíjense que volviendo para atrás este sector amarillo muy grande uno dice pensaría este es un sector donde tengo una alteración enorme color amarillo significa alteración argílica avanzada alta sulfuración puede haber algo maravilloso sin embargo no corresponde a ningún tipo de alteración in situ sino que es todo esto es un zona de depósito aluvial de material que viene transportando desde arriba de los cerros estos cerros están aproximadamente a 5000 metros de altura 5500 y han bajado los materiales aquí por estas redes de drenaje y este material aluvial se ha depositado en este cono de deyección aluvial y todo este material se ve alterado pero viene de aquí arriba o sea si quieren poner propiedad minera seguro que acá por lo menos no van a descubrir nada y aquí van a ver muchas otras sutilezas acá otro tipo de procesamiento utilizando un método estadístico que se llama match filter aquí otro tipo de procesamiento componentes principales aquí del lado izquierdo fíjese en estos tonos rojizos como se ven las alteraciones principales y fuertes y muchas otras secundarias o más sutiles que también han sido objeto de estudio aquí hacia la derecha también pueden ver los 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 acá lo que vemos en tres dimensiones el el modelo de liberación digital para poder luego visualizar nuestras imágenes en tres dimensiones acá vemos imágenes también aster ya con un poquito más de discriminación de materiales pueden ver aquí esta tabla de colores algunos podemos tenemos software que nos permiten en cada píxel en particular movernos e identificar por este perfil zeta o la tercera dimensión poder generar nuestro perfil espectral y poder ver distintos minerales por ejemplo aquí estamos viendo sobre esta de aquí arriba una un píxel que corresponde mayormente a un píxel de alunita de mineral alunita aquí abajo otro mineral que es la caolinita y así podemos llegar a identificar desde un satélite algunos materiales presentes este es un caso interesante de poder detectar algunos materiales antes de ir a terreno esto fue en Turquía donde había unos geólogos que postulaban que aquí no había áreas que pudieran tener tipo de yacimientos epitermales de alta sulfuración otros sostenían que sí entonces hicieron un procesamiento previo a ir a terreno y en los procesamientos de las imágenes áster pudimos ver que había minerales como pirofilita alunita caolinitas diquitas hilitas cloritas sílice etcétera óxidos por supuesto de hierro y eso nos daba la pauta de que seguramente o podía haber sectores con potencial de yacimientos epitermales de alta sulfuración fuimos a terreno y efectivamente pudimos mapearlos encontrarlos y tomar muestras de ellos algunos ejemplos de Perú de lo que se puede hacer con imágenes satelitales mapear aquí estamos en las minas de Coajones y Toquepala que corresponden al grupo Southern Copper Grupo México aquí en este sector que no vemos la respuesta está lo que es Keyabeco que comenzó a producir el año pasado de Anglo American aquí podemos ver un procesamiento muy rápido con áster como estos tonos rosados que corresponden a una alteración alteración argílica y hierro aquí vemos algún tipo de cómo mostrar las respuestas con estos pixeles de colores nos interesa mucho verlo de esta manera pero también nos interesa verlo de otra forma que es el procesamiento de ver la alteración completa porque resulta que si tenemos áreas donde hay operación actividad humana la reflectancia es mucho más alta que las áreas sutiles y acá no solamente podemos ver la alteración de Toquepala y Coajone sino también la alteración de Keyabeco se ve excelentemente bien y en este sector que son fallas muy grandes un sistema de fallas que es la Incapuquio la falla de Incapuquio el sistema de Incapuquio podemos ver sistemas de alteración estos colores más claritos que van alineándose en muchas partes con estas estructuras que son enormes que corren más o menos noroeste y sudeste ¿verdad? vamos a ir rapidito las imágenes lanzan porque siguen siendo tan interesantes a pesar de que tienen píxeles tan grandes y pocas bandas bueno cuando tenemos que hacer trabajos regionales son maravillosas y sirven fíjense acá como con una combinación bastante simple podemos diferenciar materiales como el hierro óxidos férricos acá en este triángulo de colores óxidos ferrosos y lo que viene en la banda esa del infrarrojo onda corta que es acarbonatos arcillas etcétera de todo junto pero si mezclo todo esto aparece estos pixeles blancos que significa que tengo un poco de todo y al tener un poquito de todo yo digo que hay fiesta ¿por qué? porque me aparece tengo mucha posibilidad de que haya una alteración importante todo esto corresponde a una alteración muy fuerte y esta otra también y fíjense hecho solamente con imagen de lanzas y no actual con bastantes años y corresponde el de la izquierda a la mina los pórfidos el grupo de pórfidos de cobre de pelambres que es gigantesco un sistema enorme y a la derecha este sistema que es el pachón ¿verdad? entonces a pesar de todo las lanzas siguen dándonos un montón de información acá seguimos otro tipo de procesamiento también dando con imágenes con imágenes lanzas por ejemplo acá haciendo un estudio de lo que es el bajo de la lumbrera donde está esta hermosa esta esta fantástica hoy se fue la palabra bueno tenemos hoy bueno ahora no tengo la palabra se me dio la cabeza andamos pasan los años y nos pasa eso todo bueno ya me va a salir pero fíjense cómo vemos todo este distrito con los distintos bajos pero yo quería ver esta imagen del año 2020 la lanzat 8 yo quería ver cómo se veía bajo la lumbrera antes de que comenzara la producción ¿sí? caldera hay una serie de palabras esta caldera volcánica este colapsada que es enorme tiene unos 30 40 kilómetros de diámetro y en ella hay una gran cantidad de estos bajos que han sido pórfidos que han instruido esta caldera volcánica aquí está entonces el sector debajo de la lumbrera y yo quiero ver qué pasó antes cómo se veía antes fíjense una imagen lanza 5 del año 1988 y miren cómo podemos ver bien el distrito de Farallón Negro donde está bajo la lumbrera bajo el durazno bajo los jegenes bajo la Josefa bajo San Lucas muchísimos bajos y todo el distrito de Farallón Negro ¿sí? y miren cómo haciendo un proceso con imágenes lanza de ese año ya podemos en la imagen de la izquierda hacemos un un procesamiento llamado Anomaly Map y ya se ve perfectamente muy bien cómo se ve esto que es el bajo la lumbrera bajo el durazno aquí hay otros bajos y se pueden mapear perfectamente bien y a nivel de detalle el bajo de la lumbrera este más chiquito abajo es el bajo de San Lucas creo que y los halos de alteración ¿sí? alteración fílica muy importante como el huevo frito típico ejemplo del libro muy lindo este sistema del bajo de la lumbrera y un núcleo de alteración potásica y también oxidación de hierro muy fuerte entonces realmente fue maravilloso poder ver cómo se veía bajo la lumbrera antes de la producción el caso de Namibia mina de de uranio que la mencionaste hace un ratito Mario esta es la mina de Rossin y acá me pidieron que si podía llegar a analizar a ver cómo acá está lo que es los diques de cola o relaves a ver cómo podía haber influenciado estas tormentas del desierto para transportar material en suspensión hacia el sudeste perdón sí hacia el sudoeste estos vientos corren desde el noroeste al sudeste y acá hicimos un procesamiento también tomando imágenes fíjese desde el año 1985 cuando hacía poquito había comenzado la producción y 25 años después fíjese el resultado de cómo participó cómo fue el efecto de estos vientos estas tormentas del desierto llevando material mayormente óxido férrico hacia el sudeste ha sido realmente muy muy importante tanto se impresionaron con estas imágenes que le envié que se asustaron y después no me pagaron el trabajo así que ahí en venganza les estoy mostrando el resultado este a todas las charlas que doy cómo se ven por ejemplo este es un sistema en Perú cómo se ven los espectros según las imágenes áster si le pido a Majo que me avise que me interrumpa cuando ya estemos en el horario acá vamos viendo algunos sectores poniendo distintos componentes como las caulinitas alunitas sílices óxido de hierro acá por ejemplo tenemos una imagen solamente de alunitas esta imagen es muy interesante porque al geólogo le permite no solamente ver los pixeles de mayor contenido de la unita sino también cómo es la distribución en total entonces si yo hago aquí algún nivel de corte para poderlas ver bonitas en una imagen con colores los pixeles azules para el caulinito amarillito para la diquita etc por ahí nos perdemos mucho de la información completa de qué es lo que pasa en el total entonces aparte de ver esas imágenes con pixeles de colores bonitos también es interesante poder analizar la imagen completa por cada uno de los minerales de alteración acá estamos viendo un triángulo de colores donde participa en el óxido férrico la caolinita en el triángulo en la zona del verde y la silice en el azul y por supuesto donde están los tres factores combinados o todos estos elementos combinados nos aparecen estas zonas blancas entonces significa que en estos sectores blancos puede haber fiesta como decíamos ¿verdad? pixeles con muchos distintos componentes y ahí si yo tuviera que explorar acá comenzaría por otras zonas y luego ir viendo otras zonas menores ¿verdad? y estos son sectores muy muy interesantes de alteración bastante fuerte por supuesto que a veces la alteración es tan grande que se producen estos mitocaps pero estos sectores son de respuesta enorme acá le hemos sacado el background para poder maximizar estos detalles estos colores antes teníamos sílice en el azul acá puse la lunita en vez de la sílice para ver cómo se veía con estos minerales acá verlo en tres dimensiones también es muy bueno es un buen ejercicio para entender nuestro sistema acá hay una quebrada estamos cerca de los 5.000 6.000 metros aquí arriba y aquí abajo bajamos a los 3.600 3.500 hay un salto muy grande entonces poder poner todo este información en tres dimensiones es excelente para entender nuestro sistema en tres dimensiones acá he puesto los valores geoquímicos rasterizando los valores geoquímicos acá cómo se ve el oro con estas pocas muestras que había y cómo se ve la distribución del cobre pero si hacemos lo mismo para el zinc molidero etcétera podemos ver una tendencia en la distribución de estos materiales imágenes del norte de Chile zona de Calama próxima a Chukicamato quería ver la respuesta de este sector de acá que es el porfido de Gaby fíjense cómo se ve Gaby acá si yo le hago un corte un corte con los píxeles para ponerlos bonitos digamos en colores y fíjense acá cómo se ve la alteración en su totalidad ¿verdad? aquí el lado izquierdo está haciendo un nivel de corte con los píxeles amarillos que muestran lo que es argílico avanzado en rosado lo que es argílico en rojo los óxidos de hierro cloritas en verde lo mismo que pido otro lo que es propilítico en verde y aquí a la derecha puedo ver la alteración en su totalidad totalmente como lo que comprende la alteración por eso conviene siempre ver los dos productos uno el de la izquierda el bonito y el de la derecha que nos permite obtener la información el picture completo lo que está pasando rápidamente estamos viendo lo que es la región del Pílbara en Australia utilizando Sentinel-2 acá se hizo un trabajo de cerca de 60 imágenes Sentinel para cubrir un área muy grande una de las zonas más importantes de producción de hierro del mundo para que tengan una idea el hierro de acá va para abastecer las acerías de China y Japón y se produce no sé la cantidad de millones y millones de toneladas esto está en el estado de Western Australia y para que se den una idea el producto bruto de la minería corresponde al 48% del producto bruto del estado de Western Australia o sea que la minería representa una gran cantidad de dólares en la economía del oeste de Australia y se dice Perth que la capital es el país con mejor estándar de vida del mundo la Worldview 3 vamos a ir con la Worldview 3 lanzada en el 2014 ya aparece con 16 bandas opera a 770 kilómetros y fíjense pancromática 31 centímetros 8 bandas multipestrales del venir a 1 metro 25 8 bandas de multipestrales del SWIR a 3 metros con 60 comparando las posiciones de la banda entre las lanzas Aster y la Worldview 3 esta última de acá entonces como la cantidad de bandas que están presentes en este espectro electromagnético algunos casos quiero ver va a ir rápido aquí estoy medio pasado en tiempo lógicamente me interrumpen por favor cuando lleguemos al tiempo programado acá estamos viendo respuestas con Worldview 3 en un sector de Perú sector central de Perú con afloramientos enormes de calizas y aquí imagínense que cualquier actividad magmática o fluidos hidrotermales ácidos que pueden llegar a superficie en este ambiente se neutralizan inmediatamente porque calizas las neutraliza inmediatamente cualquier fluido ácido y acá entonces buscando pixeles con un poquito de alteración no es lo mismo que mapear en la cordillera de los Andes de Argentina y Chile que ir a mapear acá en esta zona de tanta exposición de calizas acá fíjense esto es lo único que puede ver en esta imagen acá podemos ver un poquito de lo que es bleaching o blanqueamiento o marmorización de estas calizas que eso puede estar potencialmente relacionado a un cuerpo subyacente que haya modificado haya recristalizado estas calizas y que sigue siendo calcita pero ya que recristalizada y blanqueada entonces eso es una manera de poder mapear algún tipo de potencial mineralización en esa zona de Perú aquí estamos con alteración argílica también son muy poquitos píxeles en este fondo entonces prácticamente mínimo pero allá es tratar de mapear lo 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 sutil acá ya estamos en el sur de Perú hay otra situación ya la respuesta con argílica argílica avanzada filica es muy superior aquí se puede mapear perfectamente bien acá detalles por ejemplo como comparando una imagen acá a la izquierda una worldview 3 y a la derecha una imagen aster fíjense como varía el espectro de acá a la derecha en un píxel cualquiera de este sector tomado con imagen aster y hacia la izquierda un píxel con worldview worldview nos da mucho mayor detalle y por supuesto a un tamaño de 1.2 metros o acá las del suive eran de 7 metros y medio mientras que aster los píxeles son de 30 metros pero cada vez van apareciendo nuevos sensores que nos abre ventanas también de continuar explorando y trabajando con mayor detalle yo creo que hasta acá vamos a llegar porque después entramos a sensores hiperespectrales y ya es todo un nuevo capítulo así que yo creo que con esto sería interesante terminar la charla por ahora algo de lo que es espectroscopía que este es el mismo tipo de información de los satélites pero desde puntos de vista distintos uno tomado de la roca está utilizando un field spec eso es lo que es el antiguo PIMA para hacer espectroscopía fue lo primero que apareció en la historia de estos sensores portátiles vino luego el field spec actualmente yo utilizo mucho este terraspec y esto para comparar lo que se ve cómo se ve un espectro desde Aster comparado con un espectro de laboratorio por supuesto son mundos pero es la misma información desde dos puntos de vista muy diferentes y yo creo que hasta aquí llegamos muchísimas gracias por la atención lo hicimos lo más rápido que pudimos gracias 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 y aquí no se dejan de ya llegar los comentarios y las preguntas tengo a Juan Faller que dice que no sabe si se sale del tema pero te hace una consulta si para espacios de crisis de suelo estas tecnologías y estas herramientas de teledetección pueden ser aplicadas o que aportarían ante esta problemática de crisis de suelo todas estas imágenes especialmente hola Juan primero te saludo ¿cómo estás? un gusto verte por acá depende a qué llamamos crisis de suelo a ver explícame a qué te referís perfecto ahí mientras dejamos que Juan se conecte y habilite su micrófono así él perfecto ahí te veo Alejandro un gusto también para vos y todos están por ahí el tema del suelo vos sabés que es una preocupación que tenemos hace tiempo y la crisis se aborda de distintos ángulos casi el 100% a partir de trabajos de campo pero esta disciplina realmente tiene una debería tener o si la tiene quiero saberla respecto a cómo aportaría digamos la anomalía de los suelos regionalmente hablando partiendo de la base de una determinada de un determinado de tipo de suelo útil para la para los cultivos o alguna otra utilidad regional también y la falencia y la falencia que puede surgir a partir del extremado uso que tienen los mismos por ahí hay un aporte que indicaría más o menos la falencia relativa y por lo tanto desde la minería aportar para la fusión ok ok si te entiendo perfectamente mira Juan hay muchos sensores para hacer análisis de suelos se utiliza muchísimo tanto las imágenes Landsat como Astrid y muchas otras con mejores resoluciones espacial y se puede mapear muchos detalles por ejemplo para decirte una cosa acidez del suelo humedad en zonas en cultivos he visto trabajos muy muy interesantes de el uso de sensores remotos para detectar estrés de vegetación en en viñedos e incluso viñedos teniendo por encima la ¿cómo se llama? la media sombra ¿sí? por el tema de la protección por el granizo a través de esa media sombra incluso se puede llegar a mapear algún tipo de característica de ese suelo o de esa vegetación si está estresada o no está estresada así que realmente los sensores remotos sirven muchísimo para todo ese tipo de de aplicaciones si es un suelo que está erodado con problemas de erosión fuerte importantes ¿cómo poder prevenirlo? ¿hacia dónde? habría que hacer un control por ejemplo de cárcavas o de los drenajes controlar los drenajes canalizarlos etcétera también las imágenes satelitales ofrecen una solución muy muy importante yo creo que en todo ámbito el tema de deforestación el tema de cultivos cada vez se utilizan más las imágenes satelitales y por supuesto viene toda la generación de los drones los drones se pueden poner todo tipo de sensores estoy viendo experimentalmente cómo están poniendo drones hiper espectrales o sea sensores que tienen cientos de bandas espectrales en drones entonces para obtener detalles espectaculares eso está generando toda una revolución nueva y bueno yo estoy también tratando de de no perder en la carrera y aprender mucho ese tipo de información y participado con un grupo chileno en una licitación en Codelco justamente para hacer estudios preliminares con drones hiper espectral así que realmente muy muy interesante lo que está lo que está aconteciendo en estos momentos y los sensores remotos yo creo que dan solución a muchísimas cosas viste al tema de actividad volcánica con terfonoometría radar asuntos de deformación o hundimientos de cuenca o subsidencias de área por ejemplo hay toda la zona del potasio río colorado o todo el sector petrolero de vaca muerta hay todos son controlables y perfectamente monitoreados con distintos tipos de sensores Juan espero haberme explicado pero hay mucho para hablar sobre el tema gracias termales también como que geotermales también por supuesto si geotermales también es un mundo enorme que se puede todo lo que se puede hacer sobre todo teniendo bandas térmicas en todos los sensores geotérmicos todo lo que sea lo que emisividad por ejemplo las bandas termales de áster pueden usarse para emisividad y convertirlos a temperatura así que realmente es espectacular yo he trabajado mucho con imágenes áster con imágenes de noche para trabajar con lo que es el impulso térmico las rocas absorben el color durante el día y lo van de noche van luego emitiendo esos calores según el tipo de roca va a haber distintos grados de emisividad calórica de distintos materiales y eso por ejemplo en zonas donde hay mucha vegetación cobertura de vegetación lo he hecho mucho para Paraguay o Brasil estudiar la emisividad térmica nocturna utilizando imágenes térmicas gracias Vivian por el aporte aquí nos lleva otra consulta vía Reymundo Middleton que consulta si es posible identificar óxidos o lixiviados de cobre o minerales asociados a sistemas epitermales y en caso de ser posible cuál sería la relación de su identificación y la banda que se usa en tal caso para estos minerales asociados si se puede se puede todos los que son yacimientos epitermales según el sensor que se utilice mientras mayor cantidad de bandas es mejor por supuesto pero con un sensor hiperespectral se puede mapear muy bien los distintos minerales de alteración de un sistema epitermal de alta sulfuración e incluso utilizarlos también para control medioambiental si no hay drenajes ácidos en algún sector ¿no es cierto? como control o monitoreo pero se puede mapear muy bien lo que es pirofilita caurinita diquita la sílice por supuesto y minerales de como la jarosita ya dije lunita diquita etcétera otros minerales bueno si los óxidos como ya lo habíamos dicho los sulfatos de cobre en particular si se pueden mapear pero habría que yo no por ejemplo habría que construir librerías espectrales específicas para ese tipo de sulfatos u óxido de cobre y en base a eso utilizarlos para tratar de discriminarlo pero potencialmente si se puede genial gracias Carlos Rivera tiene una duda que le quedó en vista de la corrección que hace Aster radiométricamente hablando ahí le generó una duda ya que se confundió en cuanto a si el material lo que refleja en primera instancia no es interesante o la relación de irradiación una vez que interactúa con la luz solar ahí se quedó un poco él confundido así que si le puede aclarar o reforzar en cuanto a la corrección del Aster en qué es lo importante la reflexión primera del material o la irradiación una vez interactuando con la luz solar no eso no hay que corregirlo eso lo tienes o no lo tienes por ejemplo si el material es irradiado por supuesto con la luz solar esa iluminación esa luz solar va a generar estímulos en las partículas ese estímulo va a hacer que las partículas vibren esas moléculas vibren y al vibrar van a generar una radiación electromagnética propia de ese material y eso es lo que realmente necesito que se produzca para poder captarlo luego en el sensor si tengo solamente reflexión si la onda electromagnética la energía electromagnética llega a la superficie y se refleja inmediatamente como si fuese un espejo no tengo ningún tipo de información del material pero eso yo no lo puedo corregir de último lo puedo enmascarar pero no hay ningún problema lo que tengo que hacer eso no hay que corregirlo ni lo que es el dato de radiancia que es el dato crudo de las imágenes ni después cuando lo convertimos a reflectancia ese es el dato que por ahí decimos no nos sirve es como decir tengo hielo el hielo no me va a servir lo tengo que enmascarar porque por más que pueda ver el hielo no me permite ver lo que hay debajo del hielo si si tengo que tratar de encargar el hielo para ver si tengo alguna respuesta sutil pequeñita en los alrededores del hielo porque puedo tener un glaciar que me está cubriendo parcialmente alguna respuesta argílica etcétera entonces sí ahí puedo llegar a mapear esa respuesta argílica pero el hielo no genial gracias Alejandro y no quería dejar de pasar la oportunidad porque tenemos a me imagino que está Marita Ahumada conectada con todas las personas del Insutec quiero agradecer mucho al COPIC por haber permitido participar a docentes y estudiantes y creo que el agradecimiento es a la gestión del Insutec por permitir el espacio que los docentes y los estudiantes se sumen a este espacio de formación así que un saludo para todas las personas de Insutec que están en su clase hoy conectados con Alejandro Caballero celebrando todos el día del Ingeniería y la Geología Argentina si me permite también quiero saludarlos y agradecerles mucho a los chicos del Insutec y a Marita que siempre estamos muy presentes en todo esto y en algún momento comprometimos me comprometo a darle ir al Insutec personalmente a dar una charlita que es más lindo cuando hacemos ahí interactivo así es no tenemos de momento más comentarios por el canal YouTube ni por el chat de Zoom así yo quisiera aprovechar antes de irnos agradecer por quedarse a todas las personas acá hasta el final recordar que mañana nos volvemos a ver en el ciclo de conferencias con una temática bastante interesante y muy novedosa como es la bioingeniería y por supuesto mientras Alejandro va a ir dando sus palabras finales invitarlos a que enciendan sus camaritas para tomarnos una foto final en este espacio y cerrar la jornada del día de hoy Alejandro por favor cerramos los espacios bueno muchísimas gracias a todos por la invitación a la Asociación Geológica de Mendoza de cual soy un miembro muy orgulloso al COPIG que hace tareas enormes a toda la gente del Insutec y también un saludo especial a la gente de la Patagonia que yo sé que algunos ingenieros de allá iban a tratar de conectarse a ellos también un saludo muy especial especialmente de la zona de Comodoro y Caleta Olivia bueno así es saludos hasta allá y ahora Graciela por supuesto es la que formalmente clausura este espacio de aprendizaje de hoy y ahí ya se vienen las camaritas encendidas bueno bueno Alejandro maravillosa la charla muy interesante la verdad la charla maravillosa la información maravillosa y las imágenes fantásticas así que nos hemos vuelto a enamorar todos de las imágenes y de las alteraciones ah porque yo soy soy casado así que hasta ahí no más no no de vos no de las imágenes estamos diciendo saludos Marita saludos Marita que la vi saludando y con su niña así que bueno Alejandro mil gracias muy interesante la charla muy novedosa y bueno obviamente como le explicaste a Juan y a todos toda esta temática tiene un grandísimo espectro a la hora de poder digamos aprovecharlos así que bueno nada muchísimas gracias saludos a todos y que bueno que el viernes que es el día del geólogo puedan brindar todos y puedan festejar cada uno a su manera y que tengan un buen día así que un beso grande a todos abrazos y estamos en contacto y ya programamos para la segunda etapa otra fecha y así también terminamos y concluimos digamos con la otra parte de la charla Alejandro perfecto perfecto cuando quiera dale hasta luego a todos y una feliz noche nos vemos mañana hasta luego hasta mañana